Buenos días, estoy escuchando, preparando esto, empezamos en un minutito dos, sigo aprendiendo voy a manejarme con Twitch vamos a ver... me muero, me ha llegado el colapso ya, me ha llegado... yo me queda un poquito vamos a ver... Buenos días, estoy esperando a la gente me he despertado hoy, hoy tengo... estoy un poquito agatarrado buenos días, VDO, estamos haciendo un poquito de tiempo para que la gente vaya entrando se me oye, ¿no? VDO además veo que también puedes escribir, que he estado trasteando cosas del Twitch para... para que... ah, perfecto, VDO bienvenido... vamos a ir abriendo las ventanitas del Twitter para ver... todas las cosas que han pasado esta semana en el universo colapsista que como no, una semana más... seguimos en el lustro WTF y seguimos con un montón de cosas de fantasía que nos acercan un pasito más al abismo, porque por supuesto nadie está haciendo nada para que vaya... para ir en la dirección correcta vamos a ver... vale, tengo el Twitter abierto la gente ya se va enterando, somos cuatro ya, buenos días a todos vais despertando... vamos a esperar un poquito más, el otro día intenté poneros musiquita musiquita de ascensor mientras esperaba a que os fuerais uniendo, pero salió un poquito mal y la cancelación del ruido del micrófono cancelaba también la música de fondo así que hoy no lo voy a poner, ya algún día cuando esto me lo tome más en serio porque ahora mismo tengo un portátil y no tengo ni dos ventanas que todo el mundo... para streamear tienes que tener como dos monitores para uno estar con el panel de control y el otro streameando y yo tengo uno solo y es un poco extraño pero nada, me apaño, por ahora me apaño iré mejorando poquito a poco en los directos, por ahora ni siquiera me podéis ver tenéis que estar ahí viendo esta pantalla que tengo estática pero bueno, lo importante es lo que os voy a ir contando esta mañanita ya somos cinco en directo, vamos a seguir esperando un poquito más dos minutillos más, mientras voy preparando todas las... todas las ventanitas y tal para lo que vamos a hablar hoy hoy estoy un poquito constipado, como he dicho perdonad que estoy un poquito constipado y estoy viendo que como no soy usuario super pro de Twitch me están a punto de desaparecer ya los primeros vídeos que empecé a publicar bueno, no pasa nada, están todos en Youtube los derechos de autor me dice por aquí, al fin, ahí se apañan eh... si queréis mientras vamos empezando, si queréis comentar alguna cosita que tal la semana colapsista, si hay alguna cosa que os haya pasado que queréis comentar, mientras voy preparado, ya somos seis bienvenidos a los seis al directo, estamos haciendo unos minutitos de cortesía para que se vayan uniendo todos los compañeros de la comunidad relatos colapsistas que están durmiendo he pasado de las 10 a las 10 y media para ver si así se despreza a un poquito más de gente porque entiendo que los sábados son para descansar pero es el único hueco que tengo yo disponible para poder hacer los directos por ahora hice una prueba el jueves para ver cuánta gente podría conectarse un jueves y la verdad es que también estuvo bastante bien pero para hacer una transmisión periódica y poder contaros las historias colapsistas semanales y que sea una cierta periodicidad pues por ahora tienen que ser los sábados por la mañana insisto, podéis ir dejando dudas, cuestiones que hayáis tenido esta semana sobre temas energéticos, de tecnología, de espionaje tecnológico todas las cosas, los temas que trato en mis libros y nada, podéis ir preguntándome alguna cosita y ahora enseguida empezamos con la revisión buenos días Tommy una semana más y vamos a empezar dentro de nada a repasar los eventos que nos tiran por el precipicio porque aunque nosotros hagamos cosas a nivel individual lo que es el mundo va de cabeza hacia una pared y sin frenos pero que no digan que no avisamos estoy viendo un poquito las noticias de hoy, de esta mañana a ver si hay alguna cosa interesante que haya pasado y que me dejen el tintero que si no ya sería para la semana que viene hoy vamos a hablar de piratas un poquito de piratas vamos a hablar un poquito de mercenarios también vamos a seguir hablando de nuestro país colapsista favorito Reino Unido la luz por cierto por las nubes no sé de dónde sois imagino que muchos seréis de aquí de Europa por las horas porque a estas horas en Sudamérica estará la gente durmiendo pero para los que sois europeos y sobre todo españoles supongo que os estarán llegando facturas hermosas de luz yo me he esforzado muchísimo por reducir el consumo en casa básicamente he consumido el mes de de septiembre menos que los últimos dos años es decir he bajado mi consumo de casa a niveles de 2018 y sin embargo la factura que he recibido en casa ha sido la segunda más cara de la historia es decir que está siendo una locura de precios y hoy concretamente sábado hoy se supone que nos vendían hace poquito nos vendían que bueno que vamos a ir a cambiar el tema de los horarios y tal y que va a bajar los precios de la luz en mayo en abril mayo nos empezaron a explicar que van a quitar el techo de el techo al máximo que podía llegar el precio de la luz y el suelo para vendernos que podía llegar incluso a cero el coste de la electricidad y nos vendían que los sábados iba a ser valle que valle significa en teoría a mí la dice que les ha mandado un correo proveedor para avisar que el incremento de luz sí se supone que tenían que mantener los tarifas pero al final luego parece que no bueno pues estaba comentando que nos vendían que ahora con la nueva reforma lo de los horarios lo de las tres o cuatro franjas horarias ahora que tenemos todos contadores inteligentes bueno pues nos vendían que eso iba a ser la re hostia que podemos llegar a pagar cero por el coste de la luz nos decían que los fines de semana iba a ser también la hostieja porque el sábado y el domingo iban a ser la luz casi gratis los sábados y los domingos porque era valle y en fin iba a ser vamos a tener dos días a la semana prácticamente la luz regalada para poner la lavadora para poner el lavavajillas y para en fin pero hoy hoy sábado aquí estamos hoy hoy sábado 9 de octubre hoy sábado 9 de octubre en horario valle para todos los que estéis en España no sé si lo sabéis pero hoy sábado el precio de la luz es un disparate voy a decirles exactamente cuán disparate es hoy sábado ahora mismo que son las de 10 a 11 el kilovatio hora se está pagando a 0.27 0.27 recordemos que un valle normal o hace mayo un precio valle era de 0.06 o sea hace 3 o 4 meses ahora mismo estaremos pagando 0.06 euros el kilovatio hora y ahora estamos pagando 0.27 ahora mismo las 10 de la mañana de un sábado 0.27 no sé cuántas veces es de 0.06 a 0.27 y 0.27 hace una semana o dos semanas era récord histórico del precio de luz o sea 0.27 hace una semana hace dos era lo máximo que había llegado el precio de la luz el kilovatio hora para un consumidor y hoy unas dos semanas después 0.27 es el precio valle hemos llegado esta semana a 0.41 euros el kilovatio hora 0.41 o sea estamos en valle a 0.27 y hemos tocado el 0.41 esto es un disparate no sé si esto va a ser permanente o no también es verdad que me da a mí que hay mucha gente en el mundo de la electricidad privada que va a hacer aquí negocio y que de alguna manera les está interesando esto por cierto yo tengo una teoría y es que bueno obviamente esto va pegando va pegando es como son como olas es decir hay momentos en que estará más alta más baja obviamente va a ir siempre creciendo en precio pero creo que dentro de poco bajará un poquito porque las comercializadoras de luz en España están sacando ofertas de tarifa plana durante tres años a 0.18 o 0.19 con lo cual me huele que dentro de lo malo igual esto será temporal aunque obviamente el precio de la luz yo creo que lo de los 0.06 0.12 que hemos tenido hasta mayo de 2021 pues va a ser un poco historia pero bueno iremos viendo en fin por cierto para los que hay una pues si os interesa yo estoy en una página de telegram que se llama si tenéis telegram que se llama t.me barra tarifaluz t.me barra tarifaluz si tenéis telegram y queréis entrar en ese canal es un canal donde todos los días te envían el coste energético del día siguiente que pilla los datos de la red eléctrica española y y está muy bien para hacerte una idea de la estafada que te van a meter al día siguiente y si quieres poner la lavadora pues cuando te van a estafar menos pero vamos es de la lástima a ver esta página de esta página estoy siguiendo desde mayo prácticamente y y cada día es peor que el anterior o sea y este fin de semana probablemente sea el fin de semana más caro de la historia de España en lo que a precio de luz se refiere pero bueno esto es lo que hay chicos esto es lo que nos está tocando vivir por desgracia estos precios ya hacen que mucha gente incluido yo pues nos planteemos que tenemos encendido y que no y hoy ha pagado prácticamente todo lo que tenía por casa y creo que mucha gente no va a poder pagar facturas de 80 a 100 euros todos los meses de forma continua y esto va a generar muchos problemas sobre todo en invierno muchas personas muchos ciudadanos que se calientan con electricidad con braseros y con y con radiadores eléctricos y esto les va a pegar fuerte en el bolsillo además vivimos en en España donde los últimos 40, 50, 60 años la vivienda no se han hecho pensando en el aislamiento térmico sino que se han hecho pensando en que va a haber electricidad infinita y con unos cerramientos horribles entonces va a ser un invierno complicado para muchos y encima también el gas que es también la materia prima predirecta para calentar hogares pues también va a estar altito pero bueno ya iremos viendo por desgracia van a ser unos meses extraños además no solamente en España en toda Europa y eso que en España hará frío pero no tanto frío como en otras partes de Europa aunque bueno en España hay zonas donde hace mucho frío y en fin se va a poner la cosa complicadita bueno pues ya son las 10.43 todo el que ha querido entrar al directo ha entrado si queréis ir dejando preguntas o cositas según voy hablando lo podéis ir haciendo sabéis que voy respondiendo según según las veo ahora mismo os estoy viendo aquí a Miguel a Susan a WDO a Werewolf os veo que sepáis que os veo y a todos los demás buenos días y vamos a empezar a revisar las noticias cataclismistas y colapsistas de la semana he ido comentando en Twitter empezamos ahora se supone que bueno hay que ver una musiquita de como de acción o algo pero por ahora no a ver si aprendo a hacerlo empezamos la última noticia que he publicado que la publicé ayer pero la publiqué mal la he republicado esta mañana escasez de conductores de autobús y cerrando líneas porque los conductores se van a otras cosas ante la carencia de mano de obra para pilotar camiones en Reino Unido ya sabéis nuestro nuestro país colapsista favorito nuestro país primer mundista colapsista preferido y que nos está dando bastantes lecciones de lo que puede venir en España a ver voy a ponerme esto aquí para poder ver el Twitter y a vosotros a la vez porque si no a ver un momentito pues nuestro país colapsista primer mundista preferido que sabéis que nos va dando muchas pistas sobre dónde vamos a acabar pronto buen día Miguel dice Tommy que tienen acumuladores eléctricos esto es lo que se supone los acumuladores eléctricos corríjame si me equivoco Tommy pero los cargáis o los calentáis durante la noche en hora valle y con eso luego durante el día va soltando calor pero claro con la que está cayendo el precio del aludo va a dar completamente lo mismo los acumuladores eléctricos es decir por mucho que acumuláis a los precios de hoy que es valle que estamos a 0.27 0.28 y me iría contando Tommy si sigo yo por aquí haciendo directo me contaréis que tal hasta la tarifa porque ya te digo al menos este mes hemos empezado con unos precios que si me dices que tú hace unos años con los acumuladores eléctricos pagabas 700 euros al mes seguramente estabas cargando esos acumuladores con un precio de kilovatio hora de 0.06 0.07 hoy a precio valle los estarías cargando a 0.27 hoy a precio de sábado o sea que de 0.06 creo que cargabas el año pasado a 0.27 30 que parece que está el precio de valle últimamente pues prepárate calcula lo que se te va a duplicar o sea si estuviese a 0.12 serían 1.400 euros si estuviese a 0.24 o sea vais a tener un problema serio con el tema de los acumuladores si no baja la luz yo espero que aún todavía no hayamos o que estemos en yo me imagino que estas cosas no van encrechendo eternamente es decir que habrá un momento en que bajará un poquito que luego seguirá subiendo o sea en principio la luz la electricidad seguirá subiendo es algo milagro tecnológico pero vamos al principio imagino que a lo mejor este invierno todavía acaban de cuadrar un poco todo para que tal pero tú me estás comentando que cargabas a 0.06 y esos 700 bueno 700 euros al mes esperate esperate pensaba que me decías 700 euros al año o sea en toda la temporada de invierno 700 euros al mes para calentar al mes eso es lo que yo gasto en calefacción en todo el invierno madre de dios Tommy pagas un pastel o sea me parece un disparate a no ser que ibas en un hotel en que seas el dueño de un hotel o algo así 700 euros al mes bueno ahora me lo comentas vale continuamos con el tema de de los autobuses bueno pues es lo que nuestro paraíso colapsista favorito que es Reino Unido están cerrando líneas de autobús chicos cerrando líneas de autobús se han dado cuenta de que a lo mejor los que conducían autobuses en Reino Unido eran los inmigrantes que ahora tan felizmente han expulsado del país y los pocos conductores que había autobuses que no eran que tenían los papeles en regla y papeles en regla me refiero a nacionalidad pues se han ido a repartir comida repartir gasolina y han dejado líneas enteras de metros o sea debía pagar yo al año claro 600 euros es lo que yo pago al año de de calefacción no de luz en total pero vamos que de luz en principio yo concretamente pago unos 1000 euros al año ahora este año ya a octubre ya he pasado de los 1000 euros o sea ya he gastado más de 1000 euros en electricidad pero vamos lo normal es que el año en total gastaba 1000 euros y lo que sea en calefacción y tal unos 700 800 todo el invierno bueno continuamos con buenos días werewolf pues eso que fijaros lo chingo que es que han cerrado líneas de madre mía madre mía pues tu hijo madre mía 700 euros al mes espero que tengas un buen sueldo porque con 700 euros mucha gente te pasa el mes madre de dios o plantearos aislar la casa para que se enfríe menos porque madre mía es mucho bueno pues eso daros cuenta líneas de metro públicas o sea líneas de autobús públicas que se cierran porque no hay conductores de autobús o sea estas otras cosas del colapso mariposa que no que no te esperas es decir a mí jamás se me hubiera pasado que que en un momento yo intento ya sabéis que intento predecir lo que va a pasar en el futuro y es obvio realmente si lo piensas luego ahora todo lo ha pasado es muy fácil predecir que iban a desaparecer líneas de autobús porque iba a haber carencia de camioneros porque iban a cerrar las fronteras pero yo no y además ahora que lo piensas y cuando has estado en inglaterra sabes que casi todos los conductores de autobús son europeos o sea el contrato en español conduciendo un autobús en reino unido era uno de cada cinco o sea lo más si te decía buenos días al conductor de autobús y te respondía buenos días eso era uno de cada cinco en España o sea en Irlanda y en reino unido o sea así os lo digo y claro pues obviamente si endureces las condiciones de trabajo y de entrar en el país pues pues ahí se han quedado ahí se han quedado y echando la culpa a la falta de camioneros pero de mi punto de vista es que básicamente los que conducían autobuses en reino unido eran inmigrantes en fin pues ahí están las cosas en nuestro escolar si está favorito otra noticia de hoy dice aquí en Irlanda autobuses no faltan muy bien perfecto si no yo lo de Irlanda me refería que que casi todos son conductores si no en Irlanda el tema de que de que no tenéis de que no habéis echado a los españoles que imagino que tú eres un inmigrante más español ahí buscándose la vida pues obviamente y el comercio con Europa fluye de forma normal pues obviamente yo lo que me refería de Irlanda es que cuando yo estuve viviendo en Irlanda seis meses que los conductores de autobuses muchos eran españoles o sea había muchísimo conductor en Irlanda y en Reino Unido que eran españoles por eso digo que no me extraña que en Reino Unido no en Irlanda en el momento que han empezado a poner puertas al campo de los trabajadores pues que se hayan quedado sin conductores de autobús porque ya te digo yo he hablado muchas veces en español con conductores de autobús no no por ahora en Irlanda bueno lo de escasez en Irlanda te habrá temprano Irlanda el problema que tiene es que es una isla luego vamos a tocar ese tema a lo mejor pero vamos que Irlanda por ahora está dentro de Europa y el problema de mano de obra no lo tienen o sea problema de mano de obra no tienen o sea que Irlanda por ahora no es comparable a Reino Unido en nuestro país colapsista favorito la noticia que he puesto hoy que digo tripulaciones enteras de barco están siendo abandonadas en sus barcos por no poder los dueños repararlos dejándolos en cualquier sitio del mundo sin dinero o comida recordemos que predije que pronto habrá muchos piratas por los mares y se reían de mí la noticia es del Wall Street Journal la he publicado hoy me la ha pasado bueno la han publicado en la comunidad Relatos Colapsistas nuestra comunidad la ha publicado también M Casado en su canal de Telegram y y bueno la noticia es la noticia es de Wall Street Journal le dice crews are abandoned on ships in record numbers without pay va diciendo eso que que muchos barcos que no se están reparando que se están quedando en cualquier sitio del planeta donde haya sido que se hayan quedado la reparación los dueños de los barcos no están pagando las reparaciones y a los tripulantes de las de estos barcos pues los están dejando un poco a su suerte está pasando bastante hasta el punto que hasta el Wall Street Journal lo ha comentado y y bueno para mí esto que aquí sí que me voy a marcar una predicción os digo que esto va a ser el principio del aumento de la piratería en el mundo yo hace un año o así escribí un artículo donde explicaba los problemas de vivir en una isla no una isla tan grande como Irlanda pero también Irlanda tendrá problemas que se pueden se pueden buscar en ese artículo que escribí se llamaba el colapso en una isla recibí muchas críticas como siempre de gente que se había ido a decrecer a islas ya he hablado alguna vez sobre esto y bueno pues ya se numeraba los problemas que iba a tener la los isleños colapsistas la gente que que se va a una isla pensando que iba a vivir de puta madre escapando del colapso y que bueno bueno una discusión fuerte en una página fuerte que no voy a decir con gente muy profesional que sabe mucho más que yo dicen y yo les explicaba que digo bueno una isla es un sitio complicado por varios motivos o sea yo daba más que solamente hay que ver la historia es que encima yo la gente me dice ayer ayer me entrevistaron me entrevistaba con las personas y el entrevistador me decía que era churro macano que yo es que últimamente bueno últimamente que yo acierto mucho mis predicciones que a diferencia de otras personas que hacen predicciones las mías se cumplen bastante yo les decía pero que yo no era una pitonisa o sea es que lo mío es bastante obvio o sea mis predicciones son obvias a niveles muy obvios lo que pasa es que como todo el mundo mira para otro lado y ver el mundo como realmente es pues es algo por lo visto que solo unos pocos ven o unos pocos quieren ver más que unos pocos ven unos pocos quieren ver pues claro hablando del tema de las islas nadie quiere ver la historia de las islas canarias por ejemplo en la primera guerra mundial la gente se moría de hambre o epidemias en los años 30-40 que también la gente se moría de hambre en las islas canarias todas las islas en general lo suelen pasar bastante mal en momentos de crisis las islas suelen ser muy poco autosuficientes pero bueno aparte de todo esto de todos estos puntos añadí uno que yo llamaba la piratería y se reían de mí que si un parche en el ojo que si hombre iban a volver los piratas que si no sé qué yo decía que la piratería era un problema serio para la gente que vive en islas por varios motivos una isla cuando se queda una isla vamos quedarte aislado en una isla es tan sencillo como que nadie vaya a esa isla por el motivo que sea o durante unos días una isla es un sitio muy poco defendible a no ser que haya mucho ejército ahí preparado entonces la gente que vive en islas pues suele sufrir en la historia a lo largo de la historia suelen subir bastantes problemas de piratería suele ser bastante habitual que los piratas que son personas desesperadas que tendrán sobrevivir como pueden vayan a una isla y saquen sus recursos esto que suena a película de piratas de los sábados por la tarde en televisión española y que tú cuando piensas en un pirata piensas en un señor en una carabela ahí con con un loro en el hombro y tal pues es algo que puede pasar en cualquier momento cuando un territorio se queda sin defender porque el estado que lo protege no lo no puede dar la talla no tiene la capacidad de movilización suficiente como para tal pues la piratería es un problema le habrá y entonces yo lo que predecía en ese artículo que ahora os voy a explicar que tiene que ver con todo esto de los barcos abandonados con su tripulación pues yo todo esto lo explicaba hace un año y vamos se partía en el ojete siempre lo mismo siempre cuando hago una predicción mucha gente que sabe mucho de muchas cosas mucho opinador de bar me dice que donde voy con mis ideas que si hombre que va a venir Jack Sparrow a piratear islas bueno pues pasará y cuando pase me darán la razón y me dirán que soy un pitoniso y todo ese rollo donde encuentro donde pienso yo que van a empezar estos focos de piratería bueno pues si tú ahora mismo está pasando en el mundo que están dejando a tripulaciones enteras en sitios rebotos del planeta con barcos medio reventados a su suerte sin dinero y sin comida pues estas personas se conviertan en piratas o sea que estas personas tripulaciones que pueden ser personas perfectamente normales que se dedican a ser marineros pero personas que las dejas en medio de ningún sitio sin recurso ninguno pues estas personas que pasen a ser piratas y que se dediquen a sobrevivir como puedan mientras intentan volver a sus hogares o directamente que lo tomen como forma de vida pues fijaros lo que estoy diciendo hoy escribir un artículo luego seguramente que se llame una de piratas hoy sábado 1 de octubre y ya y ver cuando escribir el artículo donde avisaba de la piratería un segundo era colapso en una isla colapso en Isla Félix Moreno digo para que las fechas se queden para que luego cuando se cumpla pues que marcarme otro os lo dije que suele ser bastante habitual a veces me equivoco yo esperaba por ejemplo un crack de la bolsa en 2021 y no ha venido esto lo decía el 15 de enero 2021 15 de enero 2021 yo ya creé el artículo colapso en una isla ya dije lo voy a leer además aventuraba que podía haber piratas y hoy 9 de octubre de 2021 9 meses después un paso más para que se cumpla mi predicción que es que estamos empezando a dejar a marineros a su suerte en muchas partes del planeta porque con toda esta crisis de transporte de energía y de dinero y de muchas empresas con problemas muchas empresas del transporte marítimo con problemas serios va a dejar el mundo lleno de personas que van a tener que convertirse igual que el artículo que dice de los soldados de fortuna de marineros de fortuna y esto lo vais a ver bueno pues lo predije en enero 2021 en octubre de 2021 vamos un paso más allá que si empezamos a crear el mundo empieza a crear marineros de fortuna todas estas personas que se están quedando tal y nada cuánto tardarán en ser piratas pues me lo contáis vosotros en los comentarios ya ha habido piratas este siglo XXI con el tema del petróleo en ha habido problemas con piratas en 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 Somalia en Somalia ha habido muchos piratas gente que se ha dedicado a asaltar petroleros pero era porque había mucho dinero y había muchos intereses y les pido un poco de altras pies a muchas empresas petroleras pero vamos eso esa piratería ya ha acabado pero ahora va a empezar una piratería una piratería mucho más cutre mucho más de supervivencia y estar preparados los que vivís en islas sobre todo en islas pequeñas como la isla de flores obviamente todavía no va a haber problemas en islas grandes con ejército como en las islas españolas las islas canarias son sitios que hay muchísima defensa pero en islas pequeñas aisladas bueno toda esta gente cuando tenga hambre irá como pueda y ya lo veréis decía en enero de 2021 piratas el pillaje y la piratería están al orden del día ¿por qué irían los piratas a estas islas sino a otras más ricas? refiriéndome a las islas pequeñas donde mucha gente cree que va a vivir una vida sostenible porque el pirata como depredador tiene que tener en cuenta la tasa de retorno energético la energía invertida en saquear una isla debe ser inferior a la riqueza obtenida no van a ir a grandes islas o territorios donde sean recibidos a cañonazos y con ejércitos y fortalezas irán a por las islas de pescadores y agricultores sin defensas la piratería que parece algo del pasado es algo habitual al día de hoy recordemos a los piratas somalíes que secuestraron petroleros para evitar que lo siguieran haciendo hubo que reducir la tre de las mercancías importadas añadiendo buques de guerra con el coste energético que eso supuso para evitar a los piratas cualquier visión histórica de la población de poblaciones de costa no recuerda cuán común era el brillaje y las invasiones en las islas y pueblos costeros de ahí sus fortalezas en las islas importantes esto lo comentaba en enero de 2021 ahora en octubre de 2021 están dejando a marineros a su suerte en cualquier puerto y veremos en los próximos meses yo le echo seis meses para que si estas personas no las rescatan porque la economía se dispara otra vez y les vuelven a meter en barcos y les vuelven a dar trabajo todos estos piratas que están repartidos o sea todos estos piratas perdón todos estos marineros sin dinero sin comida y sin nada que perder cuando tardan el convertirse en piratas pero tiempo al tiempo chicos ya os he dicho que vamos a hablar de piratas y eso estamos haciendo a ver que me habéis dicho por aquí aunque da tiempo para ese grabu o sea de Sea Werewolf yo lo predecía para escribir un artículo que además un artículo no escribir un relato ya lo he contado solamente Werewolf ya lo sepas es un relato que escribí que se llamaba Los Neoluditas que se ha cumplido todo menos lo de Crack de Bolsa o sea es un artículo muy gracioso que publiqué en relatos con las listas tres o cuatro no me acuerdo en cual de los dos libros y que lo único que no se ha cumplido de ese relato de ciencia ficción o sea lo único que no ha pasado a ser historia es lo del Crack de Bolsa el Crack de Bolsa yo creo que ha estado varias veces sobre la mesa este 2021 y no lo han permitido es decir han hecho todo lo posible para que no llegue en Estados Unidos han impreso un montón de dinero lo cual obviamente va a crear inflación que ya está creando y además ya veremos qué pasa con el futuro del dólar yo creo que un Crack de Bolsa debería haber habido en 2021 si no lo ha habido simplemente es porque el too big to fail o too big to fall como sea han impedido que pasara pero vamos todavía quedan dos mesecitos tres y si no será principio bueno en fin el caso es que no acerter lo que comentaba de la bolsa es que yo hago muchas predicciones se me cumplen bastantes más de lo que un comentador normal de bar la media de un comentador de bar yo estoy un poco por encima de esa media pero por ejemplo no ha habido Crack de Bolsa todavía y yo lo estoy esperando también os lo digo en fin bueno pues ya hemos hablado de piratas vamos a pasar a la siguiente noticia el precio del gas empuja el precio de los fertilizantes nitrogenados noticia de AgroDigital un diario de agricultores comento sobre esta noticia esto fue hace 10 horas irremediablemente obvio si cierran las fábricas de fertilizantes por todo el mundo el precio de los fertilizantes sube aún quedan muchas olas que surfear en esta crisis tal vez sistémica claro hace nada más lo que me esté siguiendo en estos directos de los sábados por la mañana creo que el primer directo ya lo avisábamos que iba a pasar una vez más en Nostradamus o sea aquí Félix Moreno adivinando cosas pero es que son cosas súper obvias es decir en el momento en que yo me entero de que cierra Fertiberia alguna de sus plantas en España que en Reino Unido han cerrado también unas cuantas plantas que en Noruega han cerrado unas cuantas plantas de fertilizantes que en Rusia han cerrado unas cuantas plantas fertilizantes que en China han cerrado unas cuantas plantas fertilizantes porque recordar que casi todo el fertilizante del mundo se fabrica utilizando gas natural entre otros entre otras materias primas porque el gas natural está por las nubes y está escaseando es irremediable hacer una predicción de Pitoli y Salola que decir que el precio de los fertilizantes va a subir en mi Twitter lo predije lo he predicho en muchos sitios lo predije seguramente si escucháis los directos de los primeros directos de la nueva temporada en el episodio 7 y el episodio 8 ya lo predecía y obviamente bueno pues una noticia voy a abrir la noticia para ver qué es lo que explica pero vamos lo que explica la noticia era obvio una noticia del 7 del 10 dice desde hace dos semanas el precio de los fertilizantes es disparado la cotización en el puerto de Rouen en Francia a 30 de septiembre era de 480 euros tonelada el triple que hace un año dice esos son los factores hombre pues tampoco son tantos no dice son varios factores el precio del gas poca disponibilidad y elevada demanda hombre pues es todo lo mismo no si el gas sube y se cierra en fábricas pues obviamente poca disponibilidad o sea no son varios factores es un factor es que el gas ha subido y y se está priorizando para otras cosas pero claro priorizado para otras cosas como mantener fábricas abiertas o que la gente podamos tener puesto Netflix respecto a poder fabricar alimentos pues adivinar lo que va a pasar o sea esto de que sube el precio de los fertilizantes es la primera parte de un teatrillo de dos capítulos en el que el segundo capítulo es que la comida se dispara de precio ya ha empezado a subir de precio la comida chicos ya empieza a subir lo llaman inflación yo lo llamo que la comida se va a encarecer que te cagas y va a ser un problema como siempre para ser para todo el mundo del planeta pero que va a afectar especialmente a los países más pobres así que las cosas se van a se van a poner complicado dice la noticia los agricultores de Estados Unidos están sufriendo el elevado precio de los fertilizantes los operadores ya barajan que los agricultores se van a replantear que cultivos van a sembrar esto si lo piensas también es una cosa jodida es decir van a sembrar solo lo que sea más rentable imagínate que más rentable plantar tabaco que plantar trigo pues haremos hambre pero tendremos tabaco ese tipo de tonterías que pasan con el libre mercado en la producción de comida o yo que sé imagínate que la camomila pues habrá países que no tendrán comida porque en otros sitios se están fabricando camomila porque es más rentable y puestos a pagar más por el fertilizante vamos a fabricar productos más rentables en fin esto es serio esto es el primer capítulo de dos o tres capítulos irremediablemente predecibles y el próximo capítulo va a ser su día de precio y el siguiente capítulo va a ser hambre en muchos países por desgracia en fin vamos a seguir con las noticias colapsistas estamos en colapso tv el programa podcast twitch en directo youtubero y todo lo que tú quieras semanal de felix moreno y estamos leyendo las noticias colapsistas de la semana y los marroncillos que nos caen todas las semanas que ya creo que nos estamos haciendo ya un poco inmunes ya nos da un poco igual nos ha subido la luz que te cagas que debería ser un motivo más que suficiente para parar Europa entera o occidente he visto que me han comentado yo no he ido yo no he ido a las manifestaciones así que no puedo dar no puedo criticar a los que han ido pero ni a los que no han ido pero por desgracia por lo visto la participación en las manifestaciones contra la subida de la luz han sido mínimas porque yo tengo una teoría pero no la voy a explicar aquí ahora mismo pero tiene que ver con cómo está actuando el estado contra la gente que protesta pero no vamos a entrar en ese tema pero parece que funciona más noticias chicos ¿cómo vais? decirme cositas me podéis ir escribiendo lo que queráis podéis opinar a ver estoy viendo la siguiente noticia es un vídeo que tiene un montón de visualizaciones que hice ayer entrevistaron a Antonio Turiel en Televisión Española y la pobre entrevistadora cuando le dijo los motivos por los cuales estaban subiendo el precio del gas Antonio le dijo que por desgracia ninguna de esas cosas era el motivo principal Antonio la descasez a nivel mundial directamente no de echarle la culpa concretamente a Rusia o o que en China se están llevando mucho gas natural sino que Antonio Turiel entraba una masa con el problema que es la escasez irremediable y futura en fin no sé si habéis visto el vídeo os lo voy a poner en Twitch para los que no me seguís en redes o sea seguramente lo hayáis visto ya os voy a poner el vídeo me gustaría poder poneros el audio del vídeo de hecho si queréis lo voy a intentar pero el otro día cuando puse el audio cuando puse el audio de música de introducción no sonó fue bastante chapucero y estuve un rato escuchando una música que yo pensaba que estabais escuchando voy a poner el anuncio y los que estéis en el chat por favor decidme si se ha oído bien vale a ver si tenemos suerte y podemos voy a poner atención a la chapuza voy a poner el el teléfono móvil pegado al micrófono y esperemos que la cancelación de ruido no se venga arriba y nos cancele el ruido del vídeo pero es graciosa no estoy abriendo ahora me comentáis a ver si no es que nada por la ilusión de ponerlo también por aquí ya lo habéis visto probablemente lo habéis visto todos pero vamos venía en el coche escuchando el podcast de 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 la entrevista de Antonio y al principio de la entrevista no sé por qué se me vino la imagen en unos memes que hay de youtube con que es lo que voy a enseñaros ahora si me viene si le viene bien a esto aquí está vamos a ver a ver un momentito voy a subir el volumen a ver para vamos a subir el volumen y me comentáis ahora porfi voy a pegar aquí a tope a ver si se oye porque si funciona tenemos una forma de poneros musiquita o algo de vez en cuando a ver vamos para allá hay una combinación de factores que se están haciendo que el gas se encarezca tanto clima adverso interrupción del suministro del mar del norte y Rusia y la competencia de la demanda de gas natural de Asia pero ¿qué pesa más Antonio en todo esto? nada nada de todo lo que ha dicho nada pues bueno pues esta es la broma que he hecho ¿se ha escuchado la musiquita o la musiquita la ha quitado? ah si se ve que el cancelador de ruido solamente pilla las voces humanas y cuando hay musiquita tal en fin esto es una broma que le he hecho a Antonio Turiel espero que bueno parece ser que le ha hecho gracia a él y a muchísima gente espero que la entrevistadora no se haya tampoco ofendido era una bromita la entrevista de la televisión española la recomiendo que hicieron Antonio Turiel una entrevista muy interesante la la entrevistadora hizo muchas preguntas y le dejó hablar muchísimo además se han dicho que que van a que van a entrevistarle de nuevo en el canal 24 horas en fin lo recomiendo y bueno esto es una bromita que os he regalado a la comunidad de relatos colapsistas y Antonio Turiel y ha gustado bastante una tontería que hice esta semana dice yo tengo muchos problemas para ver el stream se me corta continuamente Werwolf con VDO me dice que sí que funciona yo con que me digáis la mayoría que os funciona entonces ya podemos descartar que sea un problema mío antes de seguir por favor los que estéis escuchando todos en principio me están diciendo que sí vale pues nada pues tiene que ser algo de de tu conexión es una lástima pero bueno luego sabéis que los stream los subimos a YouTube lo podéis ver tranquilamente pero yo sabiendo que al resto de oyentes se os escucha pues continuamos la siguiente noticia una noticia de wired.com the grid is unready for the renewable revolution mi comentario esta noticia es hay una cosa que no se dice mucho sobre las renovables pero es que la red no es tan sencillo enchufar fuentes de energía intermitentes aquí y allí y esperar a que todo funcione ok esta noticia la puse ayer de wired.com donde te explican un poco que esto de enchufar molinos de viento parques eólicos y parques solares a Tum Tum empezará tiene muchísimos problemas para mantener la red funcionando no sé exactamente por qué bueno lo poco que sé lo justamente Antonio Turiel esta semana explicaba creo que en la misma entrevista de si no lo explicaba en la entrevista de Televisión Española que hemos hablado antes lo explicaba en otra yo de verdad que no lo sé no sé pero sí que puedo repetir lo que dijo Antonio Turiel parece ser que bueno hay cosas que sí que sé obviamente porque he estudiado telecomunicaciones y he hecho todo tipo de coqueteos con el mundo de la electrónica pero básicamente la red eléctrica es una onda sinuidad que paga una frecuencia y tal y hay que mantener en toda la red la misma frecuencia y y por lo visto tiene que estar sincronizado y por lo visto cada vez que metes más aparatejos más fuentes intermitentes y que son prácticamente casi todas las renovables no todas porque por ejemplo la hidráulica las presas no es intermitente pero bueno las famositas de ahora los molinos y tal pues generan muchos problemas de interconexión y de sincronización con la red y tal y por lo visto bueno por lo visto no son cosas que ya lo sabía espérame bajar el volumen son cosas que ya sabía lo que no sé exactamente es el motivo técnico pero bueno wild.com ha hecho un artículo recordándonos que pues está habiendo muchos problemas muchos problemas para la fantasía renovable para que ya no ni siquiera entran en el tema que a mí me gusta entrar y que Pedro Prieto ha tocado muchísimo en sus artículos de hace 20 años que es realmente si es o no rentable energéticamente hablando montar solar y eólica sabéis que Pedro Prieto lleva tiempo advirtiendo de que la tasa de retorno energético de la solar y de la eólica a lo largo de su vida no es tan bonita como nos la plantean pero ni siquiera entran en eso o sea hay materiales para fabricar o no entran simplemente en la complejidad de la red a la hora de enchufar toda esta potencia que además no es continua que variable que cuando hace viento cuando hace sol que ahora viene ahora va y que todo eso que hay que sincronizarlo con la red principal y genera muchísimos problemas bueno pues ahí está el artículo de Wired.com estos son artículos que obviamente todo el mundo que está metido en el mundillo del colapsismo ya más o menos tenemos aceptamos asimilamos y nos creemos lo que dicen los científicos que nos han enseñado sobre esto y entendemos que lo que dicen es cierto pero que parece que un poquito últimamente pues los medios masivos de comunicación como es Wired.com pues se hacen eco porque por lo visto obviamente nos estamos ahora con la que está cayendo con el tema de la energía del gas del petróleo del carbón pues nos estamos dando un poco de tortas con las renovables porque tenemos problemas con el gas natural si podemos utilizar renovables porque en todo el planeta estamos ahora super jodidos con el tema del precio de la electricidad si podemos usar renovables bueno porque la realidad de la que llevan advirtiendo los expertos que yo no soy de esa gente yo solo me apoyo en ellos para hacer mis conjeturas los expertos científicos que llevan analizando ese tema pues llevan avisando que no es tan bonito como nos lo hacen creer los ecologistas y los cualquier partido político porque últimamente esto de las renovables ahora que hay mucha pasta por delante mucho dinero europeo le interesa a todo el mundo pues no es tan sencillo ni es tan fácil como como nos quieren vender hay artículos de sobra artículos científicos de sobra pero ya también empiezan a empapar a la prensa tradicional que además bueno pues con o sin intereses sobre el tema pues ahí están estaba escuchando esta mañana una entrevista de Putin que Putin está encantado sabéis que Rusia tiene un montón o tiene un montón no sé si tiene un montón porque nunca se sabe si es verdad o mentira pero Rusia su negocio es el carbón el petróleo y el gas y estaba Putin hoy riéndose en una entrevista quitar el sonido estaba el Putin hoy riéndose estaba riéndose en una entrevista de que cómo iban a calentar los alemanes sus casas sin gas natural o sin petróleo o sin nucleares porque él se estaba riendo de que los alemanes ecologistas eran muy de energía renovable y tal y bueno la verdad es que se lo ponen a huevo para que el Putin se parta el objeto de los pobres alemanes pero bueno en fin vamos a hablar de Putin y de Rusia vale otra cosita que he hecho esta semana esta semana se me ha ocurrido a lo tonto hablando con con compañeros de la comunidad de relatos colapsistas y hablando en Twitter y en Telegram y en Facebook no porque Facebook me lo estoy dejando me ha ocurrido hacer una amago de campaña hashtag en Twitter que se llama apaga la luz lo he hecho yo solo sin preguntar a nadie y por placer como llevo ya unos días quejándome de la iluminación navideña sobre todo de la de Vigo y la locura que se pone energéticamente hablando y tal además justo se me había llegado una reflexión porque yo estoy viviendo como un ermitaño en casa apagando toda la luz y poniendo la lavadora a las 12 de la noche para intentar ahorrar mientras veo que todos los ayuntamientos de España están todos los años siempre ponen un poquito más de iluminación y un poquito más de LED y un poquito más de gasto energético y fantasía para iluminar las calles en Navidad teniendo en cuenta el precio de la luz que ya un poco me ha dado así como un calentón y me he venido arriba y bueno pues he dicho es una campaña digo desde aquí quiero hacer un llamamiento no puede ser que yo tenga que poner la lavadora a las 12 de la noche y que en los pueblos y ciudades con nuestro dinero gasten cientos de millones de euros en iluminación navideña entonces cree los hashtags no luces de Navidad y apagar la luz por desgracia apagar la luz creo que ha sido también un hashtag que se les ha ocurrido unos días después a Partido Popular para hacer algún tipo de contracampaña al gobierno incluso antes ya se ha utilizado otras veces obviamente es un hashtag bastante fácil de crear pero bueno almohadilla apagar la luz y lo estamos utilizando yo y mis lectores en Twitter para hacer un poco de campaña etiquetando ayuntamientos diciendo que por favor apaguen la luz y que no se vengan tan arriba con el tema de la iluminación navideña ciertamente de todas formas no van a hacer nada porque aunque quisieran hacer algo estas cosas estos contratos de luz navideña se hacen de forma anual o de 2-4 años con empresas de iluminación y seguramente todos los ayuntamientos tengan ya apalabrada la instalación de las lucecitas navideñas y tal y además eso es un evento yo cuando fui concejal la semana de elegir la luz navideña era como un evento ahí super cookie donde nos reuníamos todos los concejales y las empresas que querían poner luces en el pueblo nos enseñaban sus bonitos diseños de luces de fantasía para iluminar las calles ellos hacen se hacen contratos donde se hacen un concurso público y tal en fin pero vamos que estas cosas no se pueden cancelar de la mañana y obviamente creo que ningún ayuntamiento quiera cancelarlo no me imagino que ningún ayuntamiento apagando porque si las luces de navidad porque seguro que muchos vecinos que les da igual que el cerrado sea terrible o que se vaya una parte muy gorda del presupuesto del ayuntamiento en iluminar las calles mientras tengan ellos las calles bonitas porque bueno para gustos colores en fin pero de todas formas hemos creado esta campaña apagar la luz varias personas han han entrado y han etiquetado por ejemplo estoy viendo aquí a Marcos Castro que ha etiquetado al ayuntamiento de Málaga para decirle que enciendan dice ¿por qué no encendéis el alumbrado navideño a partir de las 12 de la noche? igual que nosotros tenemos que planchar muy bueno este mensaje de Marcos más gente que ha estado etiquetando otros ayuntamientos por supuesto al ayuntamiento de Vigo también se le han enviado se les ha etiquetado en Twitter en tweets en tweets con el hashtag apaga la luz pero obviamente no va a hacer nada a los dirigentes políticos ni van a cambiar pero sí por lo menos que la gente de la calle sí que se vaya concienciando de la locura que significa esto ya te digo lo de hay ciudades que prácticamente son las fiestas del pueblo la iluminación incluso en Valencia también porque tuviera los de Valencia que no iluminen sus calles pero es que esto es una locura y más con la que está cayendo con el precio de la luz mientras otras personas no van a poder calentarse este invierno pero bueno dime populista poco a poco y según vayan cuando les llegue la factura del otro ayuntamiento veremos si están tan contentos con sus lucecitas navideñas pero bueno ahí se ha quedado eso no estoy en contra de la navidad ni de lo que significa ni quiero entrar en temas religiosos sí que estoy en contra del despifarro y el y la locura la locura pueril de ver quién tiene las luces más grandes pero bueno ahí se apañe cada ayuntamiento y los ciudadanos de cada ayuntamiento porque yo solo soy un señor de Alicante que pasaba por aquí y cada uno de su pueblo tiene lo que ha votado así que cada uno que haga lo que tenga que hacer si lo considera oportuno sus pueblos tienen mi apoyo y si hacen algo yo les apoyaré desde mis redes sociales ya estáis tardando gentecilla ya estáis tardando si alguien tiene ganas de dar guerra con estas cosas porque es una locura todos los años es más y más gasto yo cuando estuve los años que estuve en el ayuntamiento y es verdad que tampoco me quejé mucho cuando estaba cada año es un poquito más que el anterior siempre es un poquito más y siempre todos los vecinos quieren que se les ilumine sus calles y porque la calle del vecino sí y la mía no y al final todos quieren tener sus adornos navideños y ya te digo al final todos los pueblos de España todas las calles de España estarán iluminadas con adornos navideños iluminados porque porque tú sí y yo no en fin continuamos chicos continuamos pasamos a más noticias en el mundo anglosajón porque últimamente parece que en el mundo anglosajón se han dado cuenta del colapso no sé cuál es su objetivo no creo que sea casualidad no creo que los medios angloparlantes de repente ya han empezado a hablar de colapso igual que en España ningún medio de comunicación no habla de nada si no es porque alguien le ha dicho adelante entonces probablemente hay un interés en recordarnos a todos que llega el colapso más allá de lo que nosotros y gente como yo llevamos tiempo advirtiendo el economista economist.com que probablemente sea uno de los diarios online más importantes del tema de economía ha publicado esta semana un artículo que se llama the age of fossil fuel abundance is dead básicamente bueno yo mi título hasta el tweet ha sido la era de acuario perdón del petróleo abundante se ha acabado según the economist medio de propaganda cubana o weight pues eso de economía es un medio que no se le puede acusar de trabajar para el régimen cubano ni para Rusia bastante un medio bastante americano pues dice que la era de la abundancia ha acabado chicos así que ya no lo digo yo de hecho yo ya esto es demasiado mainstream para mí me voy a cambiar voy a hablar de otras cosas próximamente no sé hablaré de la pesca del atún en en alguna zona porque yo ya lo del tema del colapso es muy mainstream esto es como jugar a videojuegos que ya no es de frikis ahora ya jugar a videojuegos es parte del día a día de la gente pues ahora ya todos los diarios hablar del apocalipsis ahí está el artículo economics.com ahí se ha compartido y bueno pues ahí está que no quiera echar amistazo no creo que diga nada sorprendente no creo que diga nada que no sepáis pero ahí está el artículo en mi twitter luego aquí os voy a leer una de mis tweets cachondos digo cuando voy al economato digo pome pescado del pacífico que tiene radiación buena y el pescadero viene ya ah vale esto es un chiste estoy contando un chiste la verdad es que no se me está dando muy bien digo cuando voy a leer esto es un chiste de twitter un twitter chiste de felip moreno cuando voy al economato digo pome pescado del pacífico que tiene radiación buena y el pescado viene ya precocinado y el pescadero me dice no quieres del atlántico con plomo y mercurio en fin un chiste twittero pasamos página otra noticia de esta semana detenido un concejal me da igual bueno a partir de decir el partido socialista de cataluña por asaltar un taxi a punta de pistola si lees el artículo es un disparate de si chicos esto ha pasado pero es que es más truculento todavía de lo que acabo de decir parece ser que este señor que casualmente es concejal con lo cual los medios le han dado más alegría había quedado con unos tipos que querían comprar bitcoins en un sitio en un taxi dentro del taxi iban a hacer el intercambio de dinero de bitcoins en efectivo y el tipo este concejal les iba a dar dinero les iba a dar los bitcoins a cambio de dinero en efectivo es decir es súper truculento y súper oscuro y por lo visto este tipo se le ha ido a la puerta a saber que debe de ser todo un personaje y a punta de pistola les ha quitado el dinero que les iban a dar para hacer el intercambio de bitcoins en dinero negro y les ha quitado también los móviles como les ha quitado también los móviles y los móviles estaban apagados pero llevo tiempo avisando de que los teléfonos móviles son básicamente unidades portables de espionaje de los gobiernos pues la noticia a mí lo que me ha interesado esta noticia yo no hablo de política o no de política así de porque también esto es marujeo truculento a mí lo que me ha hecho gracia es que le han pillado no porque lo han reconocido ni porque lo ha saltado a punta de pistola sino porque los teléfonos móviles robados aunque estaban apagados seguían funcionando y la policía ha podido localizar al ladrón eso es lo que me preocupa a mí me preocupa que los teléfonos móviles sean unidades portables de espionaje y he hablado de ello esta semana más concretamente sobre este tema creo que ahora más adelante llegaremos a esta noticia en fin una noticia truculenta de las cosas del día a día de España más cositas me han llegado unos cuantos libros de de relatos distópicos he hecho un pequeño pedido porque no puedo hacer pedidos grandes porque tampoco es que me sobra el dinero he hecho un pedido de unos 15-20 libros lo he puesto en Twitter en Facebook por si alguien quiere tengo ya cuatro reservados pero me quedan unos poquitos más si alguien quiere comprar alguno de mis libros que entre en felixmoreno.com ok mío mensaje privado a felix arroba felixmoreno.com y mis libritos pues los que me quedan los podéis comprar siempre en Amazon ahí con energía a tope en Amazon y con explotación de todo tipo pero bueno ahí están mis libros y también me los podéis comprar a mí y me explotáis a mí si me los compráis a mí os los dedico y nada lo he puesto en Twitter esta semana que tengo unos cuantos libritos más porque se me estaban acabando y quien quiera un librillo si no lo tenéis o para regalar lo que queráis o para estas navidades compradlo antes de que llegue el apocalipsis sabéis que estas navidades llegan el apocalipsis ahora más adelante hablaremos del apocalipsis navideño pero bueno ahí tenéis mis librillos en felixmoreno.com o en relatoscollapsistas.com y si alguien quiere alguno pues ahí ahí dejo el spam otra noticia ahora vamos al mundo de la tecnología me pregunto bueno sabéis que yo siempre digo que llegará un momento en que por termodinámica por límite de recursos y por qué planeta es finito llegará un día en que los procesadores ya no serán más complejos ya no podremos ir más lejos en el mundo de la tecnología esto contradice la ley de Moore y tal en fin todo está muy bien pero si el mundo es finito llegará un momento en que llegaremos al máximo esto yo no lo esperaba para corto plazo temporalmente parece que por el tema de la escasez hemos llegado a máximos de hecho se han empezado a fabricar tarjetas gráficas un poco más antiguas de procesos más sencillos para poder sacar adelante producción y poder servir al mercado incluso procesadores medio defectuosos se están vendiendo como aparatos y con como si fuese con características inferiores aunque son procesadores de última generación que normalmente se tirarían a la basura se están intentando un poco para poder solucionar el tema de los chips y el caso es que algún día llegará el momento en el que ya por tema de energía y tal se estanque bastante el mundo de los procesadores dicho esto Samsung ha dicho que esta semana que lo de pasar de 5 a 3 nanómetros para los que sabéis de tecnología bueno pues eso es la siguiente evolución de los procesadores dice que igual se va a atrasar un poquito en el tiempo ellos ya nos están vendiendo que para 2023 ya vamos a tener procesadores de 3 nanómetros y Samsung ha dicho que igual lo vamos a pasar a 2025 2026 parece una tontería una simple declaración normal y corriente de un fabricante de chips contándonos un poco su día a día pero el asunto es serio el asunto es serio que hayan dicho que igual el tema de los chips se tiene que retrasar un poco teniendo en cuenta que el mercado quiere chisca de más rápidos para mí siguen siendo inequívocas pruebas de que las cosas se están poniendo complicadas y que cada vez va a ser más complicado tirar para adelante el mundo de la tecnología es decir ¿por qué ibas a retrasar tres años tu IMAXD y tu producción de procesadores? pues yo creo que es porque tienen problemas pero tiempo al tiempo y la noticia es esta que Samsung Delayed de Implementation of the 3 nanometers Process Technology ahí dejo la noticia para los que me seguís y el tiempo dirá one more time recordar que yo ya avisaba de las casas de chips en 2019 nadie se lo creía y dos años y medio después tenemos a medio mundo de coches parado de fábricas de coches porque no tienen chips el que avisa no es traidor solo soy un señor de Alicante que pasaba por aquí pero parece ser que me fijo más en los detalles que los analistas el otro artículo pasamos al siguiente artículo recuerdo podéis hablar lo que queráis yo aquí voy haciendo mi repaso semanal de noticias los que no me conocéis si estáis flipando en colores podéis dejar comentarios los que me conocéis si tenéis ganas de preguntarme algo en vuestro momento aunque sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición en las redes sociales pero bueno aquí estoy para lo que necesitéis mientras tenga tiempo luego cuando seamos cientos de miles pues al igual ya no no tengo tanto tiempo pero por ahora mismo hay tiempo y tengo disponibilidad para responder lo que queráis siguiente noticia el colapso en el Líbano he puesto un artículo de un artículo de vientosur.info en mi twitter mi twitter es el colapso en el Líbano como espejo donde ver que podría pasar en todo occidente es igual que Reino Unido es nuestro Reino Unido es nuestro país con la suita favorito podemos decir que el Líbano es nuestro segundo país con la suita favorito pero son países que más o menos tenían bastante primer mundistas y de bastante desarrollados a su manera cada uno y los dos están bastante fastidiados con el tema de problemas que en principio el Líbano creo que no tiene nada que ver con el Brexit ni con los camioneros ni con lo que sea ni con la sobre oferta o con la sobre demanda o lo que sea que cada economista dice que es el motivo por el cual en Reino Unido están jodidos bueno pues en el Líbano también están fastidiados y he puesto un artículo que es muy interesante sobre cómo es el día a día de los habitantes del Líbano y cómo pues se está empezando a tener cortes ciertas horas al día de luz como lo complicado que es pues insisto como es un país que está bastante desarrollado sobre todo en la escala capital para grandes ciudades pues es interesante ver como personas diseñadores gráficos programadores empresarios oficinas como gente que trabaja en el sector de servicios sobrevive cuando se le apaga la luz dos o tres veces al día como llevan en el día a día que también en fin es un poco absurdo si lo piensas si está el mundo colapsando que sigas como si no hubiera pasado nada pero bueno es interesante escucharles es interesante ver lo que lo que está pasando dice Miguel vas a comentar la escalada de tensión en Taiwán lo digo por alguna noticia de estos días sobre los EU y directamente entrando tropas de Taiwán incluso desplegando propias en la isla pues fíjate Miguel que sí que he leído la noticia seguramente incluso alguna que me hayas pasado tú pero no recuerdo haber puesto ninguna en Twitter así que si quieres vamos a hablar un poquito dice VDO Líbano era la Suiza de Oriente Medio sí 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 lo de Líbano está siendo extraño y sorprendente por eso porque era un sitio bastante desarrollado y este artículo de Viento Sur es muy interesante por eso porque te cuento un poco como personas que se puede considerar que tienen una forma de vida occidental están en sus pisos occidentales con sus ordenadores occidentales con sus trabajos occidentales diseñando diseñadores gráficos y a los que se les va la luz y se pueden quedar encerrados en el ascensor o no pueden trabajar porque se les ha acabado la electricidad en casa es muy interesante vamos a tocar antes de seguir con las noticias de la semana la verdad es que no he tocado Taiwán como lo hablo he hablado tantas veces de Taiwán Miguel que Miquel he hablado tantas veces de Taiwán que a veces ya como que se me hacen invisibles las noticias bueno pues en Taiwán ahora mismo está una cosa apretadita está una cosa apretadita están acusando a China de de que está haciendo maniobras aéreas por encima del territorio de Taiwán parece ser que realmente los aviones chinos no han pasado por encima de la isla sino por aguas territoriales o por aguas que no está claro de quién son obviamente China quiere algún día recuperar Taiwán esto es inevitable vamos a recordar un poco para los oyentes que es Taiwán porque cuando lees así que he estado leyendo más lo está comentando y se lo está comentando a Miquel y a todos los compañeros del Telegram bueno les está comentando el tema de las noticias sobre Taiwán es muy curioso me acuerdo de una noticia de 20 minutos que no la ha comentado en Twitter pero podría haberlo hecho la verdad igual luego la subo donde se refería 20 minutos a Taiwán como un sitio independiente que no tiene nada que ver con China excepto literalmente algo de historia del pasado algo así es para que te voy a buscar el artículo y así para que os deis cuenta de como Occidente o como como Occidente como nombre de comunicación tratan a Taiwán en contra incluso de lo que dice la ONU o lo que dice España o lo que dice cualquier país europeo sobre Taiwán a ver dejé la noticia un momentito pero es gracioso y leemos la noticia de 20 minutos los fragmentos que mira aquí está por cierto llevo utilizando yo este titular en mis tweets hace tiempo tambores de guerra en oriente entre Estados Unidos y China entre los rumores de una invasión de Taiwán vale esto es una noticia donde explican desde el punto de vista occidental lo que está pasando en Taiwán pero me hace gracia dice las pretensiones de Pekín sobre Taiwán las pretensiones de Pekín sobre Taiwán dice pese a que en la práctica voy a leer lo que dice el artículo y luego si queréis vamos a refrescaros los que me seguís hace tiempo sabéis que en mi libro Pick Memory 2 Chip Wars tengo un artículo dedicado a Taiwán y de dónde viene para explicar la historia de los procesadores creo que esa va a ser el primer capítulo a ver lo tengo aquí delante el libro casualmente si en efecto el primer capítulo de mi libro Pick Memory 2 Chip Wars un libro que os recomiendo que está re bonito que es probablemente el libro más orgulloso del que estoy hablo sobre Taiwán sobre eso que bueno pues como no es una cosa que nos enseñan en el colegio pues la gente no tiene ni idea de que es Taiwán no vale vamos a ver lo que dice 20 minutos sobre Taiwán dice las pretensiones de Pekín sobre Taiwán pese a que en la práctica se trata de un estado independiente China considera la isla como una provincia más bajo su dominio por sus estrechos lazos históricos por yo lo repito por sus estrechos lazos históricos y la soberanía que tuvo sobre el territorio y asegurado que se controlará no sé qué en su mano vale o sea según 20 minutos el motivo por los cuales China tiene interés en Taiwán es porque lo considera China una isla una provincia más y sus estrechos lazos históricos y la soberanía que tuvo sobre el territorio bueno pues si tú sabes para los que no sabéis lo que es Taiwán es una isla que lo de Taiwán es el segundo nombre el nombre oficial de Taiwán es República de China o sea no es que Taiwán sea un estado independiente o que sea un país o lo que sea no no es que el nombre de Taiwán es la República de China y ellos se consideran la verdadera China o sea Taiwán el idioma oficial y la gente que hay allí son chinos chinos que hace 50-60 años se separaron de China con el apoyo de Estados Unidos que puso portaaviones entre como es una isla pues Estados Unidos puso portaaviones entre China y Taiwán y en esa época China estaba en plena revolución comunista y bueno pues consiguió vivir en paralelo a China durante hasta ahora Taiwán oficialmente no es un país reconocido por más que 5 o 6 países de todo el mundo para todo el mundo Taiwán técnicamente sigue siendo parte de China y lo dice la ONU y lo dicen todos o sea no es algo que porque como oficialmente no ha habido una independencia ni ha sido reconocido por nadie excepto por 4 o 5 países de estos de Chichinao oficialmente de hecho creo que Taiwán no tiene ni asiento en la ONU no estoy seguro pero creo que ni siquiera tiene asiento en la ONU porque su asiento es de China entonces ahí hay un asunto que está sin resolver ni se han independizado oficialmente ni ha sido reconocido como país y que solamente existe porque Estados Unidos en la zona no solamente en Taiwán sino también en Corea del Sur y en otros sitios Corea del Sur sí que es un país independiente y oficialmente un país algo que no ha pasado con Taiwán pero Estados Unidos tuvo intereses después de la segunda guerra mundial y generó ciertos territorios que están en el limbo existencial y Taiwán es uno de ellos y están las cosas tensas allí según Estados Unidos está también muy preocupado realmente ya sabéis Taiwán además que ya lo he contado muchas veces en mis directos es un país no es un país es que no es un país es un territorio que ya te digo se llama oficialmente entre ellos dentro de ellos la República de China a diferencia de la República Popular de China que es la RPC la de China continental y todo el mundo gira alrededor de lo que se fabrica en Taiwán porque es el centro neurálgico de los chips de última generación Corea del Sur y Taiwán de hecho Corea del Sur también es un territorio que está en un sitio extraño de Asia porque está al norte tiene Corea del Norte que ya sabéis pues un poco sabéis algo sobre Corea del Norte y China entonces los dos países que producen los microchismas avanzados del mundo están en sitios extraños uno es un país el otro es una isla que no está claro todavía que eso no es desde luego el último oficial es el chino porque son chinos y se autodenomina la República de China y ahora mismo pues está el asunto muy militarizado están poniendo muchos sistemas antiaéreos están gastando muchísimo dinero en armamento y Estados Unidos está por ahí pululando incluso Europa y hay un montón de ejército ahora mismo pululando por por el mar de China y por esa zona porque hay una guerra podría significar y eso no sé si lo he puesto por escrito todavía si lo he puesto por escrito en algún tweet y en algún comentario pero también he hecho un artículo sobre que en el momento que caiga una bala o un misil en territorio chino o en territorio de Taiwán el universo tecnológico tal y como lo conocemos cambiaría para siempre o sea como realmente haya una guerra entre China y Taiwán que duraría dos días pero generaría repercusiones geopolíticas a nivel mundial muy serias se acaba el mundo de la tecnología se acaba tal y como lo conocemos o sea reíros de la subida de los precios de las tarjetas gráficas como que haya una sola bala o un solo misil en territorio chino o en territorio de Taiwán y eso está ahí caldente el asunto mucha gente de China mucha gente de Taiwán le gustaría pertenecer a China y eso que en Taiwán se hicieron purgas la historia de Taiwán es una historia muy muy oscura o sea en Taiwán se masacraron igual que en España en la guerra civil a cientos de miles de personas para asegurarse de que no quedaba nadie que se sintiese chino de continental y habita una dictadura y un estado de o sea un estado militar hasta los años 90 o sea la historia de Taiwán es una historia muy turbia para controlada y financiada por Estados Unidos que bueno esto lo cuento en mi libro y lo puedes también buscar en la Wikipedia que para eso está pero vamos Taiwán es un sitio muy extraño muy desarrollado muy muy desarrollado y ya te digo que fabrican los microprocesadores más potentes del mundo es una cosa muy interesante y es un punto estratégico mundial yo casi diría que el mundo gira alrededor de Taiwán ahora mismo si es serio está el asunto entonces es un serio un tema muy importante por eso están los barcos ingleses por el mar de China los portaaviones de varios países y destructores por todo ese mar porque lo que pase ahí repercutirá irremediablemente en todo el planeta pero bueno ahí se queda el asunto por ahora no sabemos que más va a pasar y seguiremos informando en los próximos programas de relatos con las yistas TV e iremos contándoos cómo va el asunto el asunto insisto es muy delicado una sola bala un solo misil algo de algo de armamento que caiga en una de las dos partes en China o en Taiwán y reíros de de la escasez de procesadores porque vais a quedar sin ordenadores la mayoría se acabaría la informática tal y como la conocemos durante al menos una década y lo saben eso lo sabe China y lo sabe Taiwán y por eso yo creo que es mucho politiqueo ahora mismo y mucho postureo porque ambos ambos lados occidente y China saben que como ahí empieza una guerra no sabemos cómo acabaría y si yo sí que sé Félix Moreno sí que sabe y aventura y predice que como ahí empiece un conflicto bélico reíros de la escasez porque vais a quedar sin ordenadores y sin nada y se cumplirán definitivamente mis predicciones de 2019 en 2019 ya avisaba que un conflicto bélico podía acabar con el mundo de la informática tal y como la conocemos porque hemos vivido 40-50 años de paz en Occidente y las relaciones comerciales occidentales así que así está un poquito el asunto de Taiwán espero Miquel que te haya servido aunque ya hablamos muy a menudo todos los días prácticamente de estas cosas pero espero que esta explicación te haya servido un poquito para refrescar todo lo que está pasando en Taiwán aunque creo que estás tan informado como yo a ver continuamos con Twitter si me quieres decir alguna cosita como siempre me puedes ir diciendo uy que pasó que me ha ay mira que bien me aprovecho para mandar un abrazo a Antonio Turiel que ha retuiteado el artículo que acabamos de hablar de las tripulaciones enteras de barcos están siendo abandonadas en subbarcos por no poder los dueños hemos hablado de la futura piratería Antonio Turiel acaba de retuitearlo y me acaba de llegar la notificación que bien la verdad es que alguien tan grande como Antonio Turiel que me retuitee y mis cosicas pues agradece muchísimo es súper súper agradecido de verdad supongo que todos sabéis quién es Antonio Turiel con lo cual tampoco tengo que hacer un poco de publicidad sobre él de todas formas que sepáis que tiene Twitter también y que está todo el día publicando cositas igual que yo pero creo que todos sabéis quién es mucho mejor que yo incluso ahí tenéis su Twitter y nada voy a seguir con mi Twitter las noticias de la semana dice otra noticia bueno esta no es mía pero la he retuiteado yo el desabastecimiento en las fábricas dirá pida la recuperación de la industria dice Miquel lo he traído a colación porque me ha llamado la atención que Taiwan era trending topic ostras no sabía que vivo en el pasado yo nunca me he hablado de trending topic ni cosas así no sabía que era trending topic o sea pues ahora buscaré más noticias porque seguramente aunque seguramente no digan nada especial pero a lo mejor alguna cosita nueva así que me entero de lo que está pasando ahora le he echado un vistacito a o mira voy a echarlo en directo que ya ves tú lo que no tengo muy claro es cómo se ve el trending topic en Twitter porque vivo en el pasado a ver trending topic cómo se hace eso de verdad que vivo en el absoluto pasado tecnológico me siento un trogadita digital explorar será en explorar vamos a ver qué pasa si lo voy a explorar tendencias ah mira nunca he entrado aquí con eso te lo digo todo nunca he entrado en trending topic no de octubre feliz sábado feliz 9 día de visca valencia zapatero zapatero el 9 sábado 9 hay Taiwan mira aquí lo he visto vamos a ver qué está pasando en Taiwan en Twitter por pura curiosidad vamos a hacer una revisión en directo básicamente estoy haciendo lo mismo yo esto es interesante porque puedes llegar a artículos interesantes estoy viendo aquí uno muy chulo ahí de propaganda China dice Estados Unidos y ciertos países anti China deben darse cuenta de que jugar a la carta de Taiwan no puede cambiar el hecho de que solo hay una China en el mundo Taiwan siempre será parte de China ¿esta quién es? una China española continuaré qué guay interesante yo generalmente es toda la información que accedo es información occidental yo no estoy muy metido en medios de propaganda fuera del occidental lo que pasa es que yo con la información occidental la analizo y le doy la vuelta pero no puedo recibir propaganda de China ni cosas así más allá de un canal de YouTube de unos españoles que están todo el día hablando de cosas de China dice aquí hay otro dice mañana es 10 de octubre y como cada año lo ves a ver en muchos sitios pero mañana no es el día nacional de Taiwan sino el día nacional de la República de China aquí cada uno a su ritmo se va a armar el bañero a ver si encuentro alguna noticia Estados Unidos lleva un año entrenando el secreto Toropas en Taiwan amigo el diario público mira va a echar un vistazo a esta a esta noticia pues no se ha dicho que ve tanta madre mía hay un montón de información de Al Jazeera también Chiwon Taiwan reunification but holds of threat of force el líder de China dice que hay que empezar a pensar ya dice Taiwan es China igual que Corea del Sur es Corea madre mía la verdad es que estuvo aislado de la propaganda del otro lado pues solamente con solamente escuchar la propaganda de este lado tengo suficiente pero interesante interesante madre mía se está liando parda sobre todo aquí todo el mundo tiene una opinión aquí estoy viendo que están los alemanes el Deutsche Wall este como se llama el medio público el DW.com también tiene su opinión que todo el mundo opina BBC interesante como todo el mundo tiene su opinión dice el presidente de China ah pues que no lo sabía vuelve a recordar el objetivo de reunificar Taiwan pero no lo sabía pero digo era obvio que este es el objetivo no necesito que me lo recuerde el presidente de China dice pero el gobierno de la isla que es independiente de facto advierte que esta decisión solo le compete a su pueblo bueno los que quedan vivos de su pueblo porque menudo masacre se hicieron dice fuerzas especiales de UU y marines llevan años entrenando madre mía chicos está ahí la cosa está on fire pues sí sí Miquel no me había dado cuenta de que estaba tan on fire el universo Taiwan China se ve que eso es lo que es el día de la República de China o algo así y están un poco recordándolo en fin pues ahí tenéis más información quien quiera en Twitter sobre la que está cayendo como es el tema de la escasez de agua en Taiwán pues no sé cómo estará ahora sé cómo ha estado los últimos seis meses VDO y estaba jodida ya estaban jodidos de agua no sé si ahora habrá llovido un poquito más no sé cómo estarán ahora que se no sé cómo estará el clima ahora mismo o el tiempo en Taiwán han estado jodidos seguro no solamente en Taiwán en cualquier sitio donde quieren montar fábricas de chips están jodidos ahora están que quieren montar fábricas de chips en Texas y en California y sitios así en Estados Unidos y se viene muy arriba con lo de que queremos montar fábricas de chips incluso en la India también tienen problemas con el agua pero es que fabricar chips requiere muchísima agua y en Taiwán básicamente todo el agua de la isla la están usando para fabricar chips a costa de no poder cultivar comida o que la gente tenga agua en los grifos que tiene cojones he escrito sobre eso en mi blog VDO yo imagino que todos los que estéis escuchando los seis que queráis ahora mismo conocéis mi blog y leéis mis artículos VDO a Miquel obviamente sé que que sí que conoce mis artículos y mis libros porque es uno de mis grandes lectores VDO no sé si si conoces mi blog mis artículos pero es que escribí hace tiempo sobre el tema de Taiwán y si buscas Taiwán agua Taiwán agua Félix Moreno tienes artículos míos sobre este tema por ejemplo en un artículo del 26 de febrero que se llama el problema del agua el cambio climático y los microchips te va a pasar el enlace también por el Twitch ahora mismo para que lo tengas hola viñero 84 pues no te había visto yo por aquí por el Twitch o nunca habías dicho nada hasta ahora y os recuerde también tengo mala memoria hay gente que me ha dicho pero ahora mismo de los que estés hablando en el Twitch en el en el en el chat a VDO a Miquel y a Werewolf sé que lleváis bastante tiempo aquí comentando concretamente VDO no sé si me lee en redes sociales si se me conoce mis libros o mi blog viñero un placer verte por aquí entre esto en principio sí que me tienes localizado mis artículos y tal ahí te he dejado un artículo en el chat de de Twitch sobre mi opinión sobre los chips el agua y el cambio climático que seguramente te parezca interesante si no lo habías leído ya aquí entrais yo no sé quiénes sois poquito a poco voy fichando con los nicks como son los poquitos vamos yo ya prácticamente estos directos que estoy haciendo en Twitch son contando todo lo que he escrito ya me quedan poquitas cosas de las que hablar y escribir todo está en mis libros y en mi blog el tema del agua y los microchips ahí tienes el artículo donde explico cómo ha sido un problema y cómo se irá un problema y dando más datos concretamente dice cada una de estas obleas necesita mira dice como expliqué en mi artículo fin de la memoria 5 los chips se imprimen en washfares de obleas de silicio cada una de estas obleas necesita por el proceso de imprimir el circuito impreso unos 10.000 litros de agua por cada una de esas obleas si por ejemplo se imprimen 1.350 obleas al día son 40.000 son 40.000 obleas al mes y 13,5 millones de litros de agua al día en fin doy un poquito de datos digo en 2021 la mayor fábrica de chips del mundo que está en Taiwán necesitaba atención poner los cinturones de seguridad porque va la cifra 2021 TSMC necesitaba 156.000 toneladas de agua al día 156.000 toneladas de agua al día y es una de las muchas empresas de chips de Taiwán ahí está el dato no está aquí la fuente en los libros suele estar la fuente pero cuando lo paso al blog se pierde la nota de la fuente para que quien quiera investigar a veces me puedo equivocar o en vez de decir días según los datos que yo manejaba cuando escribes este artículo Taiwán necesita o sea TSMC solo una empresa necesita 156.000 toneladas al día ríete tú del agua para todos ríete tú del agua para todos en fin viñero como te decía bienvenido al directo un placer que os vayáis pasando por aquí y me aguantéis los dados por la mañana aunque luego sabéis que esto se graba y se deja en YouTube para toda la semana quien lo quiera escuchar y nada vamos a continuar ya hemos dado un pequeño repaso a Taiwán vamos a continuar con las noticias que he publicado esta semana en fin estaba diciendo ahora que el salvestimiento en las fábricas dirá pida la recuperación recuperación que todo el mundo espera o que muchos esperan recuperación económica es como agua sagrada o como el santo grial de la economía siempre hay que recuperarse recuperarse no podemos quedarnos como estamos o ir un poquito para atrás pues parece que según los expertos la recuperación va a tener que esperar porque no hay materiales no hay energía y la energía está por las nubes chorprecha también son cosas que dices un poco capitán obvios tanto hablar yo no hablo tanto yo soy una persona que en el mundo real estoy prácticamente callado todo el día escuchando aunque a veces tampoco me apetece mucho escuchar otra noticia el carbón el progreso.es el carbón para reactivar la central térmica de Aspontes llegará en los próximos días sí señores en España vamos a volver a enchufar centrales de carbón para producir electricidad esas centrales de carbón que habíamos parado porque el carbón era malísimo y el mundo se iba a acabar por culpa de carbón pues estamos otra vez enchufando o estamos cargando ya de carbón ese carbón tan tóxico y malísimo que lo es estoy un poco de ironía pero es que nos lo vendían como que había que acabar con el carbón ya que sabía que si había carbón en España eso era el fin del mundo que las emisiones de CO2 y de NOx y toda la mierda que tiran las chimeneas de carbón son malísimos y que todo eso es verdad por cierto pero que ahora enseguida que nos aprieta un poco el precio del gas y la disponibilidad de gas natural pues vamos a llenar de carbón otra vez las centrales de quema de carbón para producir electricidad y la noticia de esta semana es que vamos a enchufar que yo sepa una o dos centrales de carbón en Galicia para producir electricidad así están las cosas chicos que es una cosa también por cierto ahora la siguiente noticia que comentaré que ya era bueno otra noticia es India se queda sin carbón la noticia de cnn.com India's power plants are running dangerously perdona por mi inglés India's power plants are running dangerously sort of coal vamos que se están quedando sin carbón las centrales de carbón de India India es un país que como China casi toda su electricidad la producen con carbón ahí a chorrón a tope y dicen que se están quedando sin carbón y si no va con España estamos activando las centrales de carbón porque por lo visto si que tenemos algo de carbón obviamente no lo tenemos porque el carbón es a nivel mundial habrá escasez hay escasez hay escasez a nivel mundial pero bueno por intentarlo que no quede y están reactivando las centrales de carbón en España para intentar producir algo de electricidad para intentar no sé que quieran intentar porque si realmente esto fuese una empresa estatal y le hiciera por el bien de todos pero siempre me huele a negocio de algunos pero bueno el tema es que vamos a volver a quemar carbón en España para producir electricidad no sé de hecho si lo habíamos dejado de hacer sí que era uno de los objetivos de reducción de CO2 más serios en España era reducir la semisión de CO2 de hecho en los últimos años se había reducido bastante gracias a que hayamos dejado de quemar carbón ya habíamos pasado a quemar gas natural pero como predecía en mis libros de 2019 y 2020 cuando se nos acabe el petróleo o se nos acabe el gas pues quemaremos carbón y ni acuerdos de Kioto ni CO2 ni el apocalipsis de la vida ni nada si hace falta para que el tren no pare como ya se está convirtiendo en un icono del colapsismo la película de los hermanos Mars en las que empiezan a quemar el tren en el que están desplazándose para poder alimentar la locomotora con la arafón la frase trae madera pues trae carbón trae carbón en España y en el mundo entero por mucho que nos digan que el carbón es el culpable del cambio climático aquí en el se me había dicho alguna cosita esto en fin seguimos quemando carbón vamos a otra noticia aquí sigo con mi campaña de apagar la luz que ya he comentado antes recordar dar guerra a los ayuntamientos para que apaguen la luz de navidad aunque obviamente no va a hacer caso a nadie pero por lo menos que sirva para concienciar algunos y aquí hablo de lo de digo como predije en mi libro volvemos al carbón obvia e irremediablemente si se acaba el gas o el petróleo la otra opción es parar el sistema y salvar la vida en la tierra pero eso no se contempla que es serio sabes si lo piensas pues que somos así o sea tenemos dos opciones dejar de lado el mundo industrial y el mundo de fabricar y emitir emisiones y triturar con minería el planeta y con eso dejar de hacerlo y salvar la vida de la que somos parte y dejar de extinguir especies y dejar de convertir bosques en en minas y gastar todo el agua y contaminarla la opción A es dejar de hacerlo la opción B es seguir haciéndolo con carbón si se nos acaba el petróleo si se nos acaba el gas si hemos llegado al pico del uranio no pasa nada quememos todo lo que se pueda quemar y es que yo ya me planteo una realidad en la que quemaremos todos los bosques o sea tú ahora si tienes si vives en Alicante a lo mejor no tienes mucho bosque que quemar pero si vives en algo donde haya bosques mirad los bosques con cariño imaginaros como a lo mejor entre 5 o 10 años los cortan para quemarlos para producir electricidad para que sigas viendo Netflix es tan estúpido chicos es estupidísimo y no hacemos nada yo me incluyo yo vivo una vida primer mundista sin tampoco forzarme mucho más allá de avisaros y contar y escribir las tonterías que escribo pero tampoco me esfuerzo mucho más pero es que la alternativa de salvar la vida a cambio de dejar de vivir como vivimos pues no gusta a nadie y en fin nos estrellaremos y ya veremos que hacemos pero bueno tampoco vamos a dar muchas vueltas a esto ahora mismo voy a seguir cerrando ventanitas de todas las noticias que he estado leyendo y continuamos ya nos quedarán poquitas noticias chicos de esta semana esto del 6 de octubre a por lo menos me quedan dos días mira una curiosa elibérico.com Tesco quien no sepa que es Tesco es como el mercadona de Reino Unido Tesco traerá la fruta y verdura en tren directamente desde Valencia esta es interesante una noticia curiosona se están planteando utilizar el tren cargarlo de mercancías y llevarlo a Reino Unido en vez de utilizar camiones y camioneros es una noticia que parece una tontería lo que es un claro cambio de tendencia a la forma de entender cómo alimentar con productos un país el transporte de mercancías por tren siempre ha existido pero estaba en claro decrimento comparando con el transporte rodado por carretera con camiones y que Tesco el mercadona de Inglaterra se esté planteando letar trenes de mercancías desde Valencia pasando por París o sea por Francia y luego por el Eurotúnel hasta me imagino que la idea es pasar por el Eurotúnel no lo sé seguro si luego cuando llega algún puerto van en barco yo imagino que querrán que sea desde origen y destino que sea todo un tren la idea de hacer una línea de mercancías desde Valencia hasta Londres por tren cargadito de plantitas verduras naranjas y cosas valencianas parece interesante interesante y el camino es remediable al que tenemos que ir obviamente esto no lo salva a los ingleses porque su incapacidad de producir estas cosas en su territorio pues tarde o temprano les pasa la factura como les está pasando ahora pero bueno es interesante que estemos ya planteándonos transporte de mercancías por tren otra vez y tarde o temprano imagino que empezaremos a invertir otra vez en líneas de tren de mercancías ya no porque lo pidan los ecologistas o yo que llevo años ahí sí que puedo decir que llevo décadas pidiendo más tren de mercancías y más vías de tren y menos carreteras y menos camiones pero hasta que no lo empiecen a pedir empresas como Mercadona inglés o sea Tesco pues supongo que no se pondrán las pilas porque hasta ahora eran idas de olla de gente que quería un mundo mejor pero si lo pide una empresa rica y extractiva como es Tesco pues ala vamos a hacer vías de tren estoy seguro de que el mundo ferroviario será impulsado por el sector privado de mercancías más que por los ecologistas que llevan años o sin pedirlo directamente porque lo que yo he conocido da vergüenza ajena o pidiéndolo pero no haciéndole escaso porque insisto esto hasta que no apriete el cinturón a los ricos aquí no se hace nada es un poco en el mundo en el que vivimos cuando los ricos tienen interés en hacer algo y por lo visto esta noticia que digo puede pasar desapercibida y parecer una tontería pero Félix Moreno o 6 de octubre ya advierte de que esto va a ser principio de una nueva electrificación del transporte de mercancías para intentar sustituir lo antes posible a los camioneros y los camiones y la gasolina intentar que el transporte se haga otra vez por tren como se hacía antes de la locura del petróleo pues es interesante insisto una noticia que parece anecdótica Tesco traerá la fruta y verdura en tren directamente desde Valencia pero que desde mi punto de vista por eso la he compartido en Twitter es un cambio de tendencia serio 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 pensando en no utilizar barcos no utilizar camiones no utilizar carreteras y volver al tren me vais diciendo lo que opináis en el chat os sigo escuchando dice viñero viñero por cierto es porque te gusta el vino y las viñas o su moto que te han puesto o te has elegido tú porque sí dice ves alguna guerra al uso entre países a corto plazo aparte de las guerras comerciales ya existentes sí claro que sí veo guerras tengo un artículo que se llama predicciones 2030 Félix Moreno predicciones 2030 Félix Moreno para 2030 y 2040 os pongo el enlace en Twitch y quien lo quiera buscar en Google predicciones Félix Moreno 2030 estas predicciones aquí hablo de muchas guerras pienso que vamos a darnos de tortas vamos en los próximos 10 años 10-20 años no es algo que desee no es algo que quiera pero mis predicciones ahí están ojalá que no o si ya nos estamos quitando el gas natural nos estamos quitando la energía a base de billetera cuando la billetera no sea suficiente pues pues veréis lo que va a pasar sí espero guerras sí cuando empiece la primera guerra recordemos que llevamos en occidente sin guerras 40 años 50 años cuando empiecen las guerras el mundo va a cambiar y se van a cumplir mucho más de los relatos que he escrito todo lo he dejado escrito en libros no sé ya casi no escribo porque creo que todo lo que tenía que decir ya lo he dicho a lo mejor en el futuro me vuelvo a animar y a seguir prediciendo cosas pero yo creo que que estamos en un punto de inflexión e incluye guerras chicos incluye guerras y guerras civiles también viñero eso no sé si tú se te ha pasado por la cabeza pero no solamente guerras entre estados sino guerras internas yo creo que hay muchos países en el mundo que están que se sostienen que su cohesión territorial depende del ejército del petróleo y de la fuerza pero que sus ciudadanos quieren guerra y no voy a decir países más allá de estados unidos aunque mis predicciones hay cuento más y en mis libros pero guerra puede haber y yo creo que en estados unidos puede haber una guerra civil en los próximos 10 años próximos 10 años en estados unidos yo creo y no soy el único yo cuando me encantaría ser el único yo primero y a veces lo intento me esfuerzo por ser el primero en opinar sobre cosas pero hay mucha gente en el mundo opinando y no soy el único que lo opina pero yo creo que en los próximos 10 años podría hasta haber una guerra civil dentro de estados unidos el fin del imperio americano de todo eso lo hablo en mis predicciones 2030-2040 y guerras entre países también pero bueno continuamos con las noticias de Twitter vale un artículo del periódico La Energía que ya llama a lo que está pasando la mayor crisis energética en 50 años yo digo que digo lo llaman la mayor crisis energética en 50 años y las bolsas están como si nada y las bolsas están como si nada me empieza a preocupar ya no ya porque obviamente yo quiero que haya un crack o espero que haya un crack no es que lo quiera es que lo veo como algo lógico pero que haya empresas que estén subiendo mucho en bolsa últimamente yo empiezo a plantear si a más de uno y esto es una cosa que creo que también ha dicho Turi el otro día en la entrevista de Televisión Española creo que lo comentó él también oye también un tiempo diciéndolo no sé si esto de alguna manera hay capitalistas que le van a encontrar creo que le van a encontrar le van a sacar punta al tema de la escasez y no solamente van a potenciar la escasez sino que le va a beneficiar económicamente me preocupa eso me preocupa cuando tuve estas noticias en los periódicos como si dijésemos más del sistema CNN Time The Economist y cosas así hablando del colapso me pregunto si más de uno ya ha encontrado una forma de rentabilizarlo en fin lo iremos viendo Viñero dice Minif viene de que soy cristiano protestante y se llama La Viña interesante interesante Viñero VDO dice he estado haciendo cálculo rápido parece que TSMC fabricante de Taiwán consume aproximadamente un tercio del agua que consume todo Barcelona tiene sentido primero tendría que yo antes de hablar porque a veces me equivoco a lo mejor tendría que revisar la fuente pero sí que tiene sentido y ahora te explico porque la isla de Taiwán tiene un tamaño aproximado de todo Cataluña vale la isla de Taiwán su tamaño es como Cataluña y sus habitantes creo que son más que Cataluña en total tendría que verlo la verdad es que tendría que hacer un artículo comparando Taiwán con Cataluña a lo mejor VDO eso es el principio de un artículo para mi blog entonces probablemente de Cataluña casi todo el consumo de agua se haga en Barcelona con lo cual si las chifras son correctas que ya digo no lo sé porque tendría que revisar las fuentes pues sí que tiene sentido que el porcentaje de un tercio de Barcelona se lo lleve una sola empresa y teniendo en cuenta que el peso de Barcelona respecto al consumo de agua de toda la comunidad autónoma pues es serio ¿no? o sea no sé qué porcentaje de consumo de agua si quieres busca el VDO si te apetece qué porcentaje de agua que se consume en Cataluña se consume en Barcelona y con eso hacerte una idea de lo que significa el consumo de TSMC en agua para una sola empresa recordemos que es una sola empresa o sea si ves tres empresas como TSMC que las hay por ejemplo hay más empresas de microchips no creo que consuman tanta agua pero vaya ahí andan en el asunto de hecho TSMC tiene presas propiedad suya presas de agua que se supone que se rellenan cuando llueve en los monzones pues darte la idea esta TSMC esta otra que se llama UMC que es otra de las grandes fabricantes de chips del mundo que con dos o tres empresas tengas el mismo consumo que todo Barcelona pues imagínate lo que significa lo que significa es lo que les está pasando que están diciendo que en vez de regar el campo les paga TSMC y el gobierno a los agricultores el dinero que hubieran ganado cultivando para que dejen el agua para TSMC como si el dinero se comiera todavía no estamos ahí pero con ese dinero esos agricultores pueden comprar comida fabricada en otro sitio pero es que es tan estúpido dejar de producir comida para producir microchips por muchas vueltas que le des a no ser que puedas expoliar terrenos fuera de tu territorio que es lo que se hace ¿no? te dices no agricultor en vez de que hagas una cosecha te doy dinero y la compras y compras comida en el supermercado que venga del país de al lado pero cuando las cosas se pongan apretadas que tú pierdas la capacidad de producir comida o que utilices ese terreno para ese agua para producir microchips en vez de comida pues tarde o temprano le repercutirá a la sociedad pero tiempo al tiempo algún día pronto es verdad que como vivimos bañados de petróleo y como podemos traer comida de cualquier parte del planeta pues es muy sencillo ¿no? las sumas le salen al agricultor te dicen no me das 100 dólares y cuando estás 100 dólares traigo frutas y verduras de Argentina porque como tenemos petróleo tenemos camiones tenemos barcos pero cuando poco a poco esto vaya subiendo de precio como ya está pasando así es que en el fondo todo esto ya está pasando pues a lo mejor el agricultor llega un momento que te dice no mire yo prefiero cultivar mis patatas a traerlas de Argentina porque ya no me renta ha subido un montón el precio del transporte marítimo porque se está acabando la gasolina en fin es interesante la regla de Taiwán es muy interesante porque al ser un terreno tan reducido y tan rico económicamente y que requiere tantos recursos que los tiene que traer muchos obviamente toda la minería todo el silicio y todo eso no son de minas de Taiwán todo eso viene de fuera entonces es un mundo muy interesante y toda la defensa de Taiwán no son los militares de Taiwán eso es una cosa que también cuento en mis libros en mis artículos del coste civilizatorio que os explico que Taiwán es un país independiente bueno o es una región independiente porque insisto no es un país por mucho que no lo digan es que ni ellos mismos se consideran todavía país es una región que depende de la energía militar de Estados Unidos si Estados Unidos no apoyase militarmente a Taiwán a cambio de su tecnología Taiwán no tiene suficiente energía para ni para fabricar chips ni para tener un ejército que es para defenderse de China por ejemplo entonces todo eso es el coste civilizatorio que hay que tener en cuenta para entender un país y hasta qué punto tiene sentido dejar de cultivar para fabricar chips vamos a continuar chicos con mis tweets ya de la semana ya que deben de quedar poquitos aquí pongo y hablando de Tesco hemos estado antes hablando de Tesco y de y de que quieren traer frutas y verduras de Valencia en tren pues otra noticia de metro.co.uk otro medio de comunicación de Reino Unido que dice pasta shortages insisto perdonad mi inglés pasta shortages a Tesco and Shelsbury because climate change Shelsbury es otro mercadona o sea Tesco y Shelsbury son como las dos cadenas más importantes o de las más importantes de Reino Unido creo que luego también está Spencer o no sé qué en fin no me acuerdo ahora mismo bueno el tema es que que les está faltando pasta en los super chinos los super chinos perdona los super de Reino Unido supermercados de Reino Unido les está faltando pasta mi comentario en Twitter esta es seria dicen ahora en Reino Unido que no hay pasta por malas cosechas de trigo obviamente esto es probable que sea así y probablemente afecte a todo el mundo pero es curioso que los primeros afectados serán Reino Unido o sea concretamente que les falte pasta ya no le están echando la culpa a los camioneros daros cuenta del asunto o sea estas multinacionales yo creo que son multinacionales de supermercados de Reino Unido les está costando conseguir pasta no sé cómo estará el tema en los supermercados europeos y en el resto del mundo pero si tienen problemas de pasta en Reino Unido y no es por los camioneros sino que es porque realmente ha subido el precio del trigo y además ha habido malas cosechas prepararos para no tener pasta en este año en Occidente no sé cómo estará ahora mismo tomar el supermercado de hecho ahora mismo mientras estoy diciendo esto creo que voy a comprar macarrones como eso dura como eso dura tengo a mi novia ahora mismo apuntando en el móvil comprar pasta o sea que ahora cuando nos vayamos a comprar a un supermercado vamos a comprar macarrones y cosas así como eso dura mucho por si acaso hay programas de suministro en Europa este año eso son cosas que van y vienen según la cosecha pero como el tema de los fertilizantes va a pegar y tal seguramente suban de precio y para ganarnos unos euros seguramente vamos a comprar pasta ahora cuando vayamos al super con eso lo digo todo chicos porque insisto esto si tienen problemas de pasta en Reino Unido y no es por los camioneros sino porque simplemente tienen la culpa más las cosechas pues que se prepare todo el mundo por lo visto insisto Reino Unido nuestro país colapsista favorito va un poco por delante el resto del mundo por eso me parece interesante estar tan pendiente de ellos pero además esto del tema de la pasta es una cosa que ya empecé a avisar durante la pandemia en 2020 ya hablé de estantes de trigo vacíos es una cosa que también están diciendo otros comunicadores Antonio Turrell también lo ha dicho alguna vez y más gente y yo en el artículo que os recomiendo que se llama estanterías vacías Félix Moreno sabéis que a mí cuando intento se llama el artículo todo empezó con estantes vacíos de trigo Félix Moreno lo escribí fijaros en el fondo si lo pienso esto es una predicción cumplida esto lo escribí el 28 de marzo de 2020 el 28 de marzo de 2020 hice un artículo donde mezclando un poco de ciencia ficción y lo que estaba viendo con el tema del coronavirus en España explicaba un poco lo que iba a pasar con el tema del trigo también explicaba de dónde sale el trigo que tenemos en Europa de dónde sale el trigo que tenemos en España dónde se fue la fábrica de trigo es un artículo que os recomiendo mucho en 2020 no había escasez de trigo aunque sí que se estuvo subiendo un poco el precio porque estaban acaparando los países pero habían habido muy buenas cosechas de trigo no se estaba todavía cerrando fábricas de fertilizantes ni tal pero es un artículo que os recomiendo porque es muy interesante saber dónde viene la pasta y el trigo a occidente recuerdo decir el artículo lo voy a poner también en Twitch para que lo tengáis si me acuerdo luego todo esto también lo pondré en Facebook en los enlaces de Facebook y si de todas formas todo eso está en mi blog todo empezó con estantes vacíos de trigo donde ya aventuraba que esto empezará afectando obviamente como siempre a los países pobres siempre todo va a afectar primero a los países pobres y a Reino Unido lo siento Reino Unido no sé por qué cojones nos está afectando todo al mismo ritmo que a los países pobres en fin en este artículo os explico un poco de dónde viene es importante saberlo de dónde viene qué cantidades Europa en principio es probablemente el mayor productor de trigo del mundo si lo digo de memoria si no es el primero es el segundo o sea que en Europa trigo lo tenemos bastante controlado en sus políticas europeas para tener este tema bastante controlado en España se hace mucho trigo también pero una mala cosecha subida de precios de los fertilizantes la demanda mundial muchos países del segundo del tercer mundo que dependen mucho del trigo para su dieta y que no tienen capacidad de producción propia y todo eso lo explico en el artículo y viendo este artículo del Tesco que en Reino Unido se están quedando sin pasta para hacer macarrones pues bueno yo voy a comprar pasta y que no vale para nada en el fondo pero nos ahorramos unos euros una posible subida pero es un tema serio el tema de la pasta que haya problemas de suministros de pasta y de arroz y de trigo es una cosa que afecta a muchos niveles además en Occidente nos va mucho el trigo tenemos unas dietas muy muy centradas en productos hechos con trigo algo que es un error que pagaremos algún día pero tiempo al tiempo a ver que decís por aquí dice Viñero que opinas del llamado New World Order crees que se empujan para ir hacia allí o no será visible y los estados seguirán permaneciendo permaneciendo o dividiéndose Occidente trabaja muy al conjunto pero estamos viendo casos muy claros de que se está recrebajando Occidente o sea el claro ejemplo que ya he comentado esta semana pasada hace dos semanas ha sido el feo que ha hecho Estados Unidos a Francia que se ha montado su propia división militar en el Pacífico y que ha invitado a Reino Unido y a Australia mientras que ha dejado a Francia afuera y Francia era fabricante de ya en contratos muy serios con Estados Unidos el mundo ya se está recrebajando aunque hay un World Order pero luego también cada uno tiene sus intereses y se está recrebajando o sea lo de Francia los franceses están muy recremados no esta semana pero la semana pasada si veis mi directo de Twitch hablé de hablé de problemas serios institucionales de hecho habían hasta retirado embajadores de embajadas en países de esta unión los franceses porque el asunto se había puesto complicado no les ha hecho nada de gracia y además yo imagino que Estados Unidos también tiene sus tejemanejas en Marruecos y Francia tiene sus intereses en Argelia y el gas y ahora mismo y recordemos lo que pasó también con el coronavirus cuando empezaron a repartir mascarillas y productos para tratar el coronavirus Estados Unidos se plantó en los aeropuertos y empezó a comprar aviones que venían para Europa desde China y empezó a comprar para llevárselos a Estados Unidos Estados Unidos tiene muy claro que va a su puta bola y que mientras todo el mundo le haga pleitesía bien pero que cuando ellos tengan sus propios intereses no esperen que lo negocien con Occidente y entonces yo creo que el World War está muy bien muy bonito que la gente que piensa y incluso intentan a lo mejor organizarse los ricos y tal pero luego todo el mundo a su bola cuando las cosas empiezan a escasear y más los países más egoístas históricamente la cosa se puede poner fea entre Estados Unidos y Europa perfectamente insisto ahora mismo Francia está despechada porque la han dejado fuera de unos contratos armamentísticos y Estados Unidos ha montado su propia alianza del Pacífico recordemos que si con mis predicciones a Estados Unidos le quedan 10-20 años por el tema de probablemente problemas internos y ellos sabrán lo que hacen pero vamos ahí se queda el asunto dice el proveedor de alimentación de mi trabajo ya nos anunció esta semana que tendrían que aumentar los precios por el incremento del precio del gas y electricidad así es Viñedo he visto muchísimos correos de muchísimos tipos de negocios y empresas en el sector textil sector del plástico sector de alimentación sector servicios que están subiendo los precios y que tienen que repercutir en los usuarios finales y la y la inflación se va a disparar se va a disparar o sea insisto va a ser un invierno muy extraño salvo milagro de última hora aunque el otro día me comentaba un compañero en el grupo de relatos con las islas es que los vuelos en el aeropuerto de Alicante se habían disparado a niveles prepandemia y que estaba todo el mundo ahora super feliz viajando con aviones y tal pero mientras tanto los precios van subiendo y esto está afectando obviamente como siempre afecta primero a los más pobres y irá subiendo o sea la cesta de la compra de la gente que tiene poco dinero al mes se ha encarecido que lo flipas se les ha encarecido la luz se les está encareciendo la comida hay personas que ya mucha gente que ya vivía en el bajo lumbar de la pobreza en España mucha gente que está entrando en bicicleta de cabeza mucha gente que va a tener que elegir entre pagar la luz y comer y esto está pasando y eso es lo que significa que todo suba los precios que los más ricos van a poder seguir pagando más caro pero esto va a generar inestabilidad también dentro de los países occidente iríamos viendo dice no me olvido del episodio del geriátrico de la serie francesa colapso muy interesante la serie esa y ese capítulo también es muy curioso me recuerdo un poco lo que comentaba antes de lo del Líbano que en el Líbano están todos como trabajando como si no pasara nada pero en la calle se están pegando de tiros por un bidón de gasolina o sea hay gente que está en su casa con su iMac su iPhone y sus mierdas haciendo diseño gráfico en su piso de lujo con suelo de mármol y ventanas del espacio pero que de vez en cuando se les va la luz y no pueden acabar sus trabajos a tiempo mientras el mundo está colapsando fuera esto del geriátrico es muy interesante por lo mismo porque obviamente tiene un plano más humano porque la serie es el capítulo ese del colapso que recomiendo va de un geriátrico que hay personas que se quedan cuidando a los mayores aunque el mundo ya ha colapsado y realmente está ya todo el mundo un sálvese quien pueda que siempre recuerdo que el sálvese quien pueda es algo temporal mientras se reajusta el nuevo sistema económico de hecho no se ha escrito sobre eso si no he escrito tengo que escribir más dice Peneliano con ese nombre la verdad es que no me mola responderte yo me lo cambiaría si quieres que no me gusta esos nombres de mierda pero bueno que opinas de las criptomonedas he hablado señor fálico que ya he hablado sobre eso en mis otros capítulos del colapso en otros capítulos he hablado sobre las criptomonedas me parecen una gilipollez con fecha de caducidad porque dependen muchísimo de la energía energía que ahora mismo empieza a escasear y a subir de precio mucha gente en España que tendría minería salvo los que están robando luz que los hay muchos pero muchas empresas de minería en España se estarán replanteando seguir minando porque aunque bueno ha subido un poco el precio de las criptomonedas últimamente pero algún estado ha dicho que la va a empezar a apoyar pero dependen terriblemente de la energía y cuando haya que recortar energía como ha pasado en China en China no han prohibido las criptomonedas porque les parezca mal en China están prohibiendo las criptomonedas porque tienen que racionar energía y en China han considerado que las criptomonedas es quemar energía a lo tonto porque no les produce nada ni bienes ni servicios que luego repercutan sobre la sociedad las criptomonedas dependen de internet y de energía y son dos cosas que en mis libros para todo el mundo que me lee explico que son cosas que son las primeras que van a caer en carencia de energía podremos seguir fabricando coches podremos seguir teniendo panaderías pero a lo mejor internet y criptomonedas no vamos a tener por mucho que nos la vendan como algo súper liberal independiente todas las criptomonedas tienen fecha de caducidad y depende muchísimo de que no haya por ejemplo en este directo he hablado de que una guerra entre Taiwán y China significaría el fin de la informática en tal y como la conocemos como que haya una sola bala una sola bala en territorio chino o en territorio de Taiwán o un misil o aunque sea un panfleto de publicidad de la guerra va a empezar en territorio chino o en territorio de Taiwán y las criptomonedas se van a cagar y las criptomonedas valen cero también habrá muchos problemas más importantes que ese como por ejemplo que no tengamos ordenadores ni informática durante un tiempo porque recordemos que todos los ordenadores se fabrican en China si China entra en guerra con Taiwán Occidente se va a quedar sin informática así que las criptomonedas están cogidas con un con pinzas y dependen muchísimo de el capitalismo y de la paz mundial eso opino sobre las criptomonedas la verdad es que voy a escribir un artículo directamente ¿qué opino sobre las criptomonedas? porque es una cosa que en todos los directos no sé por qué alguien me lo pregunta y oficialmente creo que no he escrito un artículo que se titule ¿qué opino sobre las criptomonedas? así que seguramente hoy o mañana voy a escribir sobre las criptomonedas y así cuando alguien me pregunte le podré enlazar el artículo con vago con otros temas sí lo voy a hacer ¿qué opina Feli Moreno sobre las criptomonedas? os lo explicaré además me la pregunta también por Twitter hay gente que tiene ganas de discutirme por Twitter que las criptomonedas sirven para la libertad que si no sé qué que si son anarquistas que si no sé cuánto y sinceramente creo que son personas que primero no suelen entender cómo funciona el protocolo de Bitcoin a nivel técnico y tampoco entienden mucho cómo funciona el coste civilizatorio y el energético de una criptomoneda más allá de lo único que ven que es lo obvio que no que sí que puedes dar dinero a quien tú quieras sin que nadie te lo impide no sé qué eso está muy bien pero la base es que sustentan a las criptomonedas son de cera y con un poco de fuego se deshacen y bueno tía lo que pasa es que digo el señor pene no me gusta nada ese nick y te recomiendo que si quieres que te respondan en el futuro aunque seas una persona educada es que te lo cambies y nada vamos a acabar con los últimos tweets de hoy además llevamos un directo ya de casi dos horas pensaba que la garganta me iba a castigar más pero parece que al final está aguantando mira el dueño de TSMC esta noticia también es interesante aunque parezca una tontería y parece que pongo noticias un poco random en mi facebook en mi twitter pero son noticias que yo considero clave del día por muchos motivos dice el dueño de TSMC el mayor fabricante de chips de última generación dice que igual lo de que no haya chips es porque alguien los está guardando en vez de usarlos y lo dice en la revista Time es un artículo de time.com insisto revistas que no son para nada clienterales de países como Rusia o China son revistas que se deben al gobierno americano y a occidente dice from phones to cars and fridges this Taiwan firm powers the world es una entrevista que han hecho al director de TSMC donde el hombre da muchas pistas sobre el presente y el futuro de los chips y insisten que según sus números no le salen las cuentas con el tema de la escasez dice estamos fabricando un montón de chips y si no están llegando es porque alguien los está guardando no porque tal para mí esto es un indicio una prueba de que lo que yo llevo diciendo mucho tiempo creo que la escasez de chips es muy conveniente para ciertos sectores yo creo que el sector de la automoción un sector que lleva vendiendo perdiendo ventas de coches desde hace muchísimo tiempo le ha venido muy bien el tema de los chips porque tienen una excusa para reducir jornada para reducir turnos para reducir de todo en un mundo en el que ellos necesitaban reestructurar las empresas si no hubiera sido por la escasez de chips hubieran tenido que hacerlo enfrentándose a a a los sindicatos y a los trabajadores pero con la excusa de los chips se están reestructurando las empresas para la nueva realidad que es que se van a vender muchísimo menos coches y muchísimo más caros o sea que este artículo de time.com a mí me recuerda mucho a un posible futuro de 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 coches caros y escasos y de otro tipo de productos que lo mismo en el mundo de la informática también o sea teniendo en cuenta que eran mercados que estaban saturados y que estaban ya en claro descenso de unidades vendidas año tras año era inevitable la reducción de los sectores de estos sectores y esta crisis del chip que como digo el presidente de SMC empieza a dudar que sea real o sea no es que no haya sido real no es que no haya escase de chips porque es una cosa que llevo advirtiendo desde 2019 pero que teniendo en cuenta que las personas que están diciendo que no tienen chips y que acusan a TSMC de que tienen problemas con los chips el propio TSMC diga no no yo los chiles los estoy enviando a lo mejor no la cantidad que tú quieres pero sí en cantidad suficiente si tú dices que no tienes chips mira a ver por qué dices que no tienes chips es muy interesante y es un asunto que estaremos pendientes en las próximas semanas en los próximos meses porque insisto de alguna manera creo que es muy conveniente la escasez de chips es una cosa que llevo diciendo de los últimos tres años en el mundo de la automoción insisto es muy conveniente la escasez de chips para reducir la capacidad productiva y para encarecer el precio de los coches y teniendo en cuenta que se estaban dejando de vender antes del coronavirus desde hacía años otra noticia por aquí que me pasa me he casado escasez de piezas para aviones gente del sector esto es el 5 de octubre ya casi hemos acabado chicos estamos ya en martes 5 de octubre gente que está diciendo en foros gente que se dedica al mundo del sector que probablemente haya escasez de piezas de reparación en los aviones y los aviones además no lo sabía pero me lo estuvo comentando el compañero Miquel y otras personas que he estado leyendo que los aviones realmente pueden tener ciertas piezas rotas tienen como un margen de piezas rotas para que seguir volando que no sean importantes obviamente y que porque si no muchas veces no podrían despegar porque les faltan piezas es una tontería pero es así de loco y parece ser que empiezan a faltar muchas piezas de aviones que nos están poniendo a reponer a tiempo y que eso está empezando a afectar al sector la noticia es un comentario de un en un foro de reddit con lo cual tampoco es a nivel noticia ni es algo oficial pero ahí queda y es interesante dice la crisis energética en China es muy grave Pekín se rinde y empieza a importar carbón esta es otra buena esta me la pasó también Miquel Guayana Miquel que está ahora en el directo y es buena también China había intentado ser independiente energéticamente había intentado dejar de comprar carbón incluso reducir su quema de carbón interna para producir electricidad pero otro país que se rinde alante de la irremediable realidad de que las renovables nos sirven para sustituir a las fósiles y por mucho que te esfuerces sin quemar carbón sin quemar gas y sin quemar petróleo está muy complicado mantener la producción a niveles aceptables y en fin están volviendo a importar carbón de Australia Australia es uno de los más grandes fabricantes de carbón de hecho a mí me pareció muy conveniente que se quemase medio de Australia para luego poder abrir minas de carbón en muchos sitios que antes eran zonas verdes Australia se le ha sudado bastante lo que es el gobierno australiano ven todo el continente australiano como una fuente de ingresos y de recursos más que como un sitio donde vive gente y animales el caso es que Australia es uno de los grandes exportadores de carbón Australia ha tenido algún rifirrafe con China por los intereses de Occidente y China pero vamos el asunto es que China se está rindiendo y que está aceptando que va a tener que seguir importando energía en forma de carbón para poder seguir manteniendo sus fábricas y la luz en su país y la noticia era eso que China vuelve a apostar por el carbón importado de fuera que había dicho que iba a dejar de hacer porque en teoría decían que tenía muchas reservas ellos y tal es seria otras noticias que digo parecen tonterías pero son noticias serias cuando entiendes el background y luego ya para acabar un artículo que escribí sea polémico también un artículo que he escrito esta semana principio de semana que analizo voy a pasar el enlace es un artículo que os recomiendo para cuando te hablen de que el problema de los chips es que hay mucha demanda y que el mundo se acaba porque todo el mundo quiere ordenadores y no sé qué y no sé cuánto es un artículo que probablemente salga también en mi próximo libro ratojo las fistas 6 se llama analizando la venta de tecnología en el segundo trimestre de 2021 es un artículo donde repaso cómo han ido las ventas de tecnología en muchos sectores para entender si realmente hay una tendencia de mayores ventas todos los meses y de mayor demanda o si realmente la demanda está estancada y realmente el mundo no es tal y como lo plantean muchos medios de comunicación os paso aquí el eso es el enlace en Twitch y está en mi blog felismoreno.com en este artículo repaso cómo han ido las ventas de móviles últimamente se ha escrito en mis artículos en mi libro chipworks pigmemory 2 chipworks ya hacía un repaso cómo han ido las ventas de móviles en la última década la venta de ordenadores sabéis que para los que no me conocéis mi postura es que cada vez se venden menos de todo en el tema de la tecnología prácticamente casi todos los bienes ordenadores que se venden menos móviles que se venden menos discos duros sistemas de almacenamiento que se venden menos o sea que estamos en un claro decrecimiento tecnológico que mucha gente no se cree pero que yo pongo datos encima de la mesa para que me los refute el caso es que este artículo era una actualización de estos artículos que he ido publicando en mis libros donde explico por ejemplo cómo el tema de ventas de PCs había subido los últimos dos trimestres de 2020 por el tema del coronavirus habían subido tanto 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 y era una demanda tan brutal como la que había en 2011 o sea que llegamos a 2011 bajando en ventas de PCs y de repente durante dos meses habíamos alcanzado las ventas de 2011 para nada estábamos en récords históricos de ventas de PCs simplemente habíamos durante dos meses llegado a niveles de 2011 pero también contaba contó un artículo que en el primer trimestre y en el segundo pues han vuelto a caer las ventas como ya la tendencia desde hace 10 años te pongo ahí los gráficos si quieres te lo crees si no o no ahí podéis dudar sobre mi fuente que son analistas en este caso utilizo la empresa de análisis tecnológica Canalys y ahí pues ahí tenéis las ventas quien no se lo crea pues ahí lo tiene como las ventas de PCs han vuelto a caer después del pequeño subidón en tema de teléfonos móviles ni siquiera hubo subidón en después del coronavirus en el segundo en el tercer y cuarto trimestre las ventas de teléfonos móviles fueron las mismas que en 2019 2018 y en el primer trimestre en el segundo trimestre ya están más bajas de las que había en 2019 ventas de teléfonos móviles y luego en los últimos años en los últimos 4 o 5 años ha habido dos productos que se han empezado a vender mucho que utilizan microchips que han sido los airpods y auriculares inalámbricos y los smartwatches los relojes estos que te toman el pulso y toda esta mierda bueno pues son dos productos que sí que habían pegado un poco fuerte en el mercado y que habían alegrado un poco las ventas en las fábricas de microchips pero que también en este artículo pues explico que han caído otra vez a niveles de 2020 2019 de uso de 2018 en el tema de los airpods y en el tema de los smartwatches estamos también ya a niveles de 2019 o sea que eran dos puntas del iceberg de la producción tecnológica así como más punteras que están pegando más fuerte que están generando más beneficios a los fabricantes de tecnología y han llegado también a su pico y el resto de cosas ya había hace ya una década que habían llegado su pico también analizó la venta de televisiones que en el fondo sabéis que un televisor son ordenadores con mando a distancia y también han vuelto a bajar terriblemente en los últimos meses menos en Estados Unidos Estados Unidos en el primer trimestre de 2021 se hizo un récord de ventas de televisiones esto lo remarco y lo cuento porque aunque en global la venta de televisiones ha caído en todo el mundo incluyendo sumando Estados Unidos y todo pero que en Estados Unidos haya habido un récord de ventas es muy interesante ¿no? y dices ¿y por qué? porque en Estados Unidos ha habido un récord de ventas y se está cayendo la economía en todo el mundo y todo el mundo está bueno pues la respuesta es bastante interesante resulta que ha sido por los cheques de estímulo económico que han dado que ha dado el gobierno para que la gente no pase hambre y tenga dinero para comer resulta que no todos ni muchos pero los suficientes receptores de estos cheques han utilizado este dinero en vez de para comida o para ahorrarlo o para sobrevivir en los meses duros del coronavirus pues lo han utilizado para comprar televisores de LED gigantes con los 3.000 dólares mensuales que han ido o 2.000 no sé cuántos miles de dólares han sido mensuales que ha ido inyectando el gobierno en todos los hogares americanos también comenté una cosa parecida con el tema de las bolsas y las acciones también con los primeros cheques que se dieron se disparó el número de particulares que están comprando acciones y esto hay gente que le fastidia bastante porque yo digo que este tipo de cosas pasarían cuando tuviésemos una renta básica universal yo soy un poco crítico de una renta básica universal y enseguida se me tiran al cuello que ya soy un no sé qué por decir que esto podía pasar y os digo que a los hechos me remito me empiezan a decir que no todo el mundo se ha comprado hoteles de plasma ni todo el mundo ha invertido en bolsa no sé si todo el mundo pero el tema de bolsa creo que era un 20% del dinero que se había inyectado en la economía había acabado en bolsa y no sé cuánto porcentaje de televisiones de plasma de televisiones LED equivale al gasto que han hecho muchos americanos con los cheques ojalá muchos americanos con este dinero hayan podido sobrevivir durante el coronavirus por desgracia los vídeos que veo de las calles de muchas ciudades americanas da la impresión de que mucha gente o no ha recibido el cheque o no ha hecho suficiente porque viven en la calle completamente tirados hay imágenes brutales vídeos brutales de calles y calles y calles de Estados Unidos de muchísimas ciudades con personas que no tienen ni casa que me pregunto esa gente cómo va a recibir el cheque si no tienen ni casa que cualquiera diría que es la segunda o la primera economía del mundo de Estados Unidos teniendo en cuenta cómo está su población en fin esto ha sido curioso pero eso era una cosa que yo no me esperaba cuando estaba analizando los datos para hacer el artículo de ventas de televisiones no me esperaba encontrarme con esta subida de venta de televisiones en Estados Unidos debido a los cheques de estímulo para que la gente tenga comida y no paseamelo durante el coronavirus un artículo muy recomendable también hablo sobre hay gente que dice no pero feliz están faltando tarjetas gráficas para los ordenadores y a esas personas les he respondido que les he pasado gráficas de ventas de tarjetas gráficas la realidad es que las tarjetas gráficas llevan cayendo han caído casi un 1000% en unidades bueno 1000% no porque muchas gráficas ya van integradas con el procesador pero lo que vienen a ser tarjetas gráficas adicionales a la que viene integrada en el procesador han caído de 60 millones de unidades por trimestre a 20 millones de unidades por trimestre o sea que han caído que te caga lo único que hay escasez de tarjetas gráficas de la última generación de las más caras porque son las que se utilizan para minería pero el mercado de las tarjetas gráficas no hay escasez en ninguna o sea el mercado de las tarjetas gráficas lleva cayendo y la demanda lleva cayendo desde hace 10 años pero sí que es verdad que hay escasez de algunos modelos de última generación pero la realidad es que se venden de 60 millones por trimestre a 20 millones por trimestre pues calcula la cantidad de tarjetas gráficas que ya no se fabrican mucha gente le ha sorprendido estos datos como le sorprenden todos los datos que cuento en mis libros una vez más aprovechando el podcast ya que queda poco para acabar os recomiendo mis libros yo ahora últimamente estudio básicamente me dedico a comentar noticias basándome en lo que he escrito todo lo que os he contado en este directo ya está publicado en mis libros y me ayudáis si los compráis a seguir hablando si quieres escribiendo os animo a que compré los libros o que leáis mi blog y que me apoyéis porque todo esto que está pasando ya lo he contado y avisado que pasaría y creo que es interesante para todos que lo leáis es un poco hacer spam lo sé y bueno en fin también es verdad que es lo que me dedico por placer y es un gusto para mí que es escribir sobre el futuro que viene ya casi casi estamos acabando este directo de este sábado menuda panza que os estoy dando ya llevamos como dos horas y media no recordaba que me sé estoy enrollando muchísimo eh aquí aún quedan cositas bueno de hecho el 5 de octubre quedan cositas me había hablado un montón hay un tema que he tocado también esta semana en Twitter que es que el tema de los microchips en los coches en el momento que hemos empezado a poner microchips en los coches hemos empezado a complicar los coches de tal manera que a veces no se pueden reparar en el momento en que empezamos a poner chips en los coches sobre todo para lo que era empezó con la inyección electrónica para controlar la cantidad de gasolina y como para reducir consumos y cosas así con una cosa que se llamaban los EQ y luego más adelante metiéndoles también todo tipo de software de ordenadores de diagnóstico y todo eso porque los coches empezaban a convertirse en ordenadores ha hecho que estos primeros ordenadores que se empezaron a meter en los años 80 y 90 por muchos de los coches ya no los podemos reparar porque ya nadie tiene el software la capacidad o el conocimiento de entender cómo funcionan estos chips porque son tan antiguos y eran de código cerrado eso daría para un artículo entero y la información que tenían era secreta que se estaba pasando con coches que se habían vendido poco por ejemplo yo pongo el ejemplo de los Lotus que eran coches de lujo que se vendían tan poco si las tecnologías que utilizaban eran tan secretas y las empresas ya han cerrado esas divisiones que nadie sabe muy bien cómo funcionan y cuesta mucho de reparar es una curiosidad es un aviso navegante sobre lo que pasará en el futuro con los megacoches tecnológicos que tenemos a día de hoy y por el motivo por el cual los coches de más de 30 años siguen siendo coches que se pueden seguir reparando pero los coches más modernos pues va a haber muchos problemas para repararlos sobre todo coches de poca tirada es una curiosidad que cuento en el Twitter teniendo en cuenta y recordando el tema del software propietario y de los chips y lo que implica meter chips en todo también pueden pasar cosas parecidas que es una lavadora contaba en mis redes sociales una lavadora y luego también aquí cuento sobre lo que comentaba antes lo de Francia dice Francia amenaza con cortar la energía Reino Unido ante el auge de tensiones con esta porque se ve que con lo que está pasando entre Francia Reino Unido y Estados Unidos y Australia pues las cosas están un poco tensas y hay que recordar que Francia ha enviado un montón de electricidad a Reino Unido y que si Francia corta el grifo de eléctrico a Reino Unido Reino Unido se va a quedar muy tocado insisto son ese tipo de cosas que pueden poner en peligro la paz que de alguna manera ha empezado a erosionar Estados Unidos al dejar a Francia fuera de juego con el tema de los submarinos que iban a ir para Australia y para acabar la noticia ya acabó porque si no aunque aún quedan las 5 de octubre pero yo ya estoy cansado una veintena de conductores persigue a una mezcladora de cemento pensando que transporta gasolina en medio de la crisis de combustible es decir había un camión con mezcladora de cemento que no sé qué alguien decidió que ese camión habían metido oculto en vez de cemento gasolina y el camión iba por ahí por la carretera y hay un montón de coches detrás persiguiéndolo para los que hayáis visto la película de Mad Max la nueva spoiler para los oídos los que no la hayáis visto pero la película gira en torno a que van los protagonistas van cargando gasolina por el medio del desierto mientras los malos les persiguen con sus coches de alguna manera no sé por qué me recordó esa escena y esa parte de la película lo que está pasando en Reino Unido cuando 20 o 30 coches persiguen a una hormigonera porque pensaban que tenía gasolina en fin iremos viendo iremos viendo pero es muy Mad Max la verdad que me da la estima no acabar todas las noticias de la semana pero es que me duele la garganta si es que vamos a acabarlo venga va otra noticia las matrículas de coches de Reino Unido las matriculaciones de coches en Reino Unido en septiembre se reducen un 35% la venta de coches en Reino Unido en septiembre se han reducido un 35% respecto al año pasado hay en nada 35% menos de coches en Europa en general es un 10% y en España creo que es un 16% en fin las matriculaciones de coches están cayendo inevitablemente y luego que me dicen que soy un esteradomus y que predigo las cosas y que acierto es que es sencillo entender el mundo del coche está tocado y hundido igual que el mundo de la aviación y cuando antes lo aceptemos pues antes podremos empezar a diseñar nuevas alternativas y nuevas formas de transportar y de movernos otra noticia de que Estados Unidos espía a los usuarios de Google y que según ciertas búsquedas las pasa al gobierno cuando buscas algunas cosas que el gobierno americano considera importantes para él se las envía al gobierno o sea algunas cosas que se saben pero bueno hay una noticia de Forbes Forbes.com volvemos a medios para nada alternativos esto no es esto no es caos en la red que por cierto les han hackeado la web y están intentando recuperar los pobrecicos desde aquí un abrazo a ver si lo consiguen recuperar Forbes.com no es caos en la red y Forbes reconocen que el gobierno espía a todos los usuarios del mundo que utilizan Google ahí luego también esta semana cayó Facebook chicos cayó Facebook yo ya avisé que tenía pinta de que podía ser un fallo de algún becario y al final parece que eso fue lo que pasó nada grave luego se publicó una entrevista mía en Radio Almayna en Granada y también en Madrid es una red de radios alternativas una entrevista que también os recomiendo y yo creo que vamos a parar ya vamos a parar ya de revisa noticias esto ya es de 4 de octubre prácticamente es de las ventas de coches es unir las ventas de coches si con esto ya nos vamos al sábado pasado así que ya hemos repasado esta semana chicos ya habéis visto un poquito como está el universo colapsista el sábado el sábado de octubre ya habéis visto que el mundo sigue colapsando aunque parezca que no todo va bien y que el mundo se recupera espero que hayáis disfrutado todos los que estáis los que habéis hablado los que no los que me vais a escuchar luego en diferido en en youtube y nada yo espero que esto os esté gustando porque para mí es un placer es un esfuerzo también estar aquí un sábado por la mañana tres horas hablando no estoy acostumbrado a hablar y la garganta siempre se me resiente pero de ahí me viene bien a mí para expresar todas las cosas que tengo que no me da tiempo a comentar escritas o por redes sociales me podéis seguir en felimborono.com en felimborono y en twitter relatos con las listas en telegram en amazon tenéis mis libros que si no queréis comprar en amazon porque consideráis que es satanás y que es una mierda pinchar un palo y os doy la razón me lo podéis comprar a mí podéis enviar un correo a felix arroba felix morreno punto com y os los vendo yo dedicados pero también está en amazon pues si es raro de amazon oye pero no yo no os juzgo no estoy aquí para juzgaros estoy aquí para daros mi punto de vista y a quien le guste bien y a quien no también espero que hayáis disfrutado y bueno espérate me ha dicho miñero una pregunta dice algún sin anestesia previsto pronto sería muy bueno que si convencieras a Pedro Prieto si la verdad es que Pedro Prieto me gustaría que fuese una de las personas que pasan por sin anestesia ahora mismo no tenemos planeado ninguna sin anestesia pronto sinceramente no tenemos a nadie que hayamos contactado Sonia y yo para ver que podemos hacer me gustaría que fuera Pedro Prieto creo que le envié un email y no me lo respondió no sé si es que tampoco yo no pediré su teléfono a ver si me pasa su teléfono de alguien que esté escuchando y que lo conozca si no tengo también mis fuentes para conseguir el contacto de Pedro Prieto pero estaría muy guay en el sin anestesia Pedro Prieto sería la hostieja creo que de las personas que yo quiero entrevistar yo personalmente Pedro Prieto y y un señor de México que no me acuerdo ahora como se llama que es muy bueno también perdonad por no acordarme de su nombre porque mi cabecita no da para mucho creo que lo tengo aquí en Facebook es un crack que trabaja para el gobierno mexicano que vergüenza no acordarme de su nombre de verdad pero ahora lo digo Pedro Prieto y también quiero entrevistar a a ver si carga el Facebook que le envié un mensajito por Facebook al hombre aquí lo tengo se le viene bien a Edgar Edgar Ocampo también me encantaría entrevistarlo parece una persona muy interesante sí Edgar Ocampo correcto Miguel a ver si también cae y le puedo entrevistar y estas dos personas son las que a mí concretamente a día de hoy me interesa más entrevistar hay mucha gente que me han recomendado y un montón de gente que intentaremos entrevistar pero personalmente yo creo que Pedro Prieto y Edgar Ocampo tienen que pasar por un sin anestesia y que nos dejen momentos tan interesantes como la entrevista que tuvimos la semana pasada hace dos semanas con Yayo Herrero que entrevista que os vuelvo a recomendar y que está gustando mucho y que creo que los sin anestesia están dando un punto de vista muy interesante para quien no conozca qué es sin anestesia aparte de este podcast que estoy haciendo ahora que se llama Collapso TV Ratos Collapsistas TV tengo otro podcast que hago con normalmente lo hago con una compañera de la comunidad que se llama Sonia y que son muy interesantes también y donde entrevistamos a gente del mundillo y que creo que están siendo unos programas muy muy curiosones de un punto de vista muy nuestro muy personal y muy collapsista y que os recomiendo también lo dicho gracias por por seguirme los 10 que estáis ahora y toda la gente que ha estado escuchando a lo largo del día nos vemos en youtube en las redes sociales en twitter en telegram donde queráis todavía soy lo suficientemente pequeño como para poder responderos a todos aunque por email por desgracia tengo cola mucha gente que me ha pedido cosas y no he podido responder mucha gente que por email la verdad que ya estoy saturado pero bueno un abrazo a todos y nos vemos en las redes en las redes sociales